En el capítulo de ayer, tendríamos que comenzar así, con una sintonía, que se oyese así una cosa. Hoy el programa es posible gracias a María Ángeles Vega Romera, que es nueva, a mecenas. Bueno, a todos los mecenas de la cafetera que hacen posible este programa, a los que queden vivos. Porque nos hemos levantado en plan viven y te tienes que comer a tus allegados o convivientes si quieres seguir pasando el día a día. ¡Buenos días, mundo! ¿Quieres un café? La cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Buenos días, cafeteros. Hoy, día 1 de mayo, Día del Trabajador, lo primero que he hecho al levantarme ha sido suscribirme y hacerme mecenas porque considero que uno tiene que poner su dinero donde estén sus valores. Y la verdad que durante todos estos meses habéis estado ahí con nosotros y nos habéis ayudado a llevar mucho mejor estos meses tan difíciles, lejos de toda esa ansiedad y crispación que ha habido a nuestro alrededor. Entonces, como decía una persona también que admiro mucho, cuando la vida te sonríe hay que también ser agradecido y generoso. Entonces, con esto pretendo simplemente aportar un granito de arena que permita que esta corriente que habéis iniciado pues siga produciéndose durante mucho más tiempo. Muchas gracias y que tengáis muy buen día. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. Hay una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica premicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. ¿Estás listo? Vamos. Wearing this mask, socially distancing, and making sure people are washing their hands on a regular basis is critically important. Esta es la carta. Excelentísimo, señor. Que se trabaje a la brevedad, en forma bilateral, en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel. Esta carta se envió en su momento, la filtraron en España, tanto al periódico El País como al periódico Reforma y la usaron para enfrentarnos. Yo creo que lo hemos dicho muy claramente. Lo hemos pasado quizás mejor de lo que debíamos haberlo hecho en Navidades, pues ahora tenemos que asumir lo que va a suceder. Sí, vamos a pasar unas semanas duras. Lo que tenemos que hacer es aplicar nuestras medidas de control y en ningún momento, en ningún momento, porque además no es así, pretender que la evolución de la epidemia en España, si cambia, cambia por culpa de esa cepa, porque si cambia, cambiará por culpa de nuestro comportamiento. El impacto en los hospitales, en las UCIs, en la letalidad, todavía se va a ver durante al menos tres semanas. Tenemos que ser muy conscientes de que el descenso no puede ser un descenso suave. Tenemos que tratar de descender muy rápido para que esos hospitales, esas UCIs y esos fallecidos sufran las insusiones. Yo lo que he dicho siempre es que prefiero cierres bastante fuertes y de corto, porque creo que es la mejor forma, la forma más eficaz para parar la diseminación del virus. ¿Qué podemos esperar? No confinamiento total. Ya. No se puede hacer una utilización política desde circunstancias como las que estamos viviendo, como las que vivimos durante la pandemia, con una finalidad claramente partidista. Por lo tanto, siempre nos van a encontrar trabajando por los ciudadanos, obviando la utilización política y haciendo un llamamiento a la coordinación de todas las administraciones. Creo que lo que los ciudadanos nos piden en este momento es que estemos unidos, que trabajemos todos conjuntamente y, desde luego, nunca con situaciones como las vividas o como las que estamos viviendo, es aceptable que haya la más mínima tentación de hacer una utilización política. La utilización política, utopía, dice María.es por ahí debajo. Dice iguales que no es posible. Buenos días, Mary. Buenos días. ¿Qué dices? Pues eso, no sé. Ahora, escuchando a Margarita Robles, pensaba eso, ¿no? Digo, a lo mejor es que es muy utópico pensar que no habrá utilización política de todo lo que pase. No lo sé. Ojalá me equivoque. Hay algo de utopía en eso, en esperar en que los responsables políticos actúen con eso, con responsabilidad política. Especialmente, en la derecha de este país se está muy acostumbrada a la crispación como fórmula de actividad política. Y esa es una generalización que sabéis perfectamente que no me gusta nada, pero es verdad que cada vez que no gobierna el Partido Popular, cualquier elemento es objeto de confrontación radical, no de confrontación, de confrontación radical. Especialmente, si la situación es difícil. Si hablamos de pandemia, si hablamos de catástrofes naturales, cuando gobierna la izquierda, la culpa de todo la tiene la izquierda. Aunque ellos gestionen las comunidades autónomas, es lo que estamos viendo en diversas comunidades autónomas gestionadas por el Partido Popular, que han tenido que gestionar en este momento la crisis de las nevadas y la culpa siempre elevada hacia arriba, por supuesto, solo si gobiernan los antagonistas políticos. Pero bueno, muy buenos días, cafetera. Pues en efecto, te levantas en plan viven, te tienes que comer a tus allegados o a tus convivientes y mientras tanto hemos tenido, claro, los que vivimos en la Comunidad Autónoma de Madrid, como estos días estamos de enhorabuena, como tantos otros, porque somos protagonistas en los medios de comunicación, pero Madrid va a pedir su condición de zona catastrófica, no nos extraña, lo que nos extraña es que el alcalde y la presidenta hayan tardado tantos meses en tomar conciencia de su propia posición en el mundo, pero en efecto, han estado coordinando esta emergencia. Díaz Ayuso dice que ha estado coordinando la emergencia, lo cual tampoco nos sorprende porque ha sido un absoluto caos en todos los sentidos. Las calles siguen sin ser despejadas. En buena parte del país, en el corazón de Madrid, todavía los árboles están atravesando las calles y llenas de nieve. Santiago Romero, oyente de La Cafetera, dice voy en plan Mad Max con el crío en la sillita y acudiendo al supermercado para comprar algo en unas estanterías que están desabastecidas. Pues eso, lo dicho, mira a ver si tu vecino está suculento y prepara la olla. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, no estás sola. Además, ese otro debate que solapa, con el que hemos solapado el de la pandemia. Hoy vamos a utilizar un hashtag en el programa Almohadilla, la cafetera, lo catastrófico es... ¿Qué es lo catastrófico? Almohadilla, la cafetera, lo catastrófico es... Bueno, suben los contagios. ¿La responsabilidad es de los gobiernos o es de la ciudadanía? ¿Es de las autoridades? Las autoridades nos dijeron se pueden celebrar las navidades. Clamaron pidiendo responsabilidad. Se pueden celebrar, pero con un máximo de seis personas, diez en función de... dependiendo de la comunidad autónoma. Pero estamos culpando rápidamente a las autoridades. Pero, ¿y la ciudadanía? Claro, este es un debate bien complicado que hemos mantenido aquí en el programa en las últimas semanas. ¿Se puede comportar la ciudadanía de forma tan infantilizada exigiendo prohibiciones? Es que si no nos prohíben, si me permiten, pues entonces yo actúo. Y, claro, las consecuencias de esto... Ahora hay mucha gente señalando a Fernando Simón, señalando a Salvador Illa, al ministro... Por supuesto, nadie señala a los presidentes de las comunidades autónomas. Porque se nos ha permitido celebrar la Navidad. Y entonces han venido los contagios, como si eso fuera motivo de sorpresa. Entonces, este es un debate complicado. ¿Qué pasa? Que solo actuamos cuando se nos prohíbe porque hay algo de infantilización. Que haya que estar convenciendo a la sociedad. Que haya miedo entre las autoridades a impedir la celebración normal de las Navidades dice mucho sobre nuestra sociedad. Hay miedo porque saben que la reacción de la ciudadanía puede ser muy virulenta si prohíbes las celebraciones navideñas. ¿Cómo es posible que hayamos aceptado este error? ¿Cómo es posible...? Es una sociedad muy infantilizada. Lo decía hace algunas semanas un hilo muy viral en Twitter que hablaba precisamente sobre la manera en la que los ciudadanos actúan ante las catástrofes, ante los desastres naturales. ¿Cómo es posible que nos tengan que estar exigiendo porque si no, no actuamos? Decía Rosa María Artal. Es el colmo de la infantilización. Que haya que explicarle a la gente los graves riesgos que estamos corriendo. Ahora, eso sí, cuando llegan los contagios nos sorprendemos y entonces señalamos a Fernando Simón. Hoy había algunas emisoras de radio, estáis diciendo por aquí, que han abierto sus editoriales señalando a Simón y a Salvadorilla por haber permitido la Navidad. Pero si no lo hubieran permitido, entonces, ¿dónde está la responsabilidad individual? ¿Dónde está el espacio para la ciudadanía adulta? Bueno, pues, en efecto, la preocupación de las autoridades... Ahora, esa es la gran pregunta, Mary, el gran debate. ¿Solo actuamos si se nos prohíben las cosas? Es una pregunta inquietante, ¿eh? Igual es que aquí tenemos que ir incluso al origen de los tiempos de cómo nos han educado como sociedad. Igual es que nos han educado ya desde pequeños, desde la prohibición y desde la infantilización, que eso también nos lo tendríamos que plantear. Pero es verdad también que es muy fácil echar balones fuera y, bueno, pues asumir responsabilidades solo para cuando nos interesa. Yo creo que igual, desde mi punto de vista, la respuesta a la pregunta que planteamos es que igual es una responsabilidad compartida, ¿no? Dice el conde de Montecristo, dice, es una sociedad muy infantilizada porque el consumismo ha fomentado la infantilización desde hace décadas. Pero es verdad, luego ha habido casos individuales muy numerosos. Ha habido mucha gente que ha sido muy responsable durante todas estas fiestas. ¿Qué pasa con ellos? Porque están sometidos a los mismos riesgos, a los mismos problemas y tienen los mismos peligros que la gente que ha estado actuando de forma irresponsable. Así que, bueno, se puede simplificar todo esto preguntando ¿Quién tiene la culpa? ¿Las autoridades por no habernos prohibido salir o nosotros por haber salido? ¿De quién es la culpa de esto que está ocurriendo? Habrá gente que no, ¿eh? Seguro que hay excepciones. Pero, ¿quién tiene la culpa de todo esto? Fernando Simón decía, ante el riesgo de la nueva cepa británica que además se extiende con una gran velocidad, bueno, en este caso, nosotros, habiendo celebrado las Navidades como las hemos celebrado, lo de menos es la cepa británica. Yo creo que lo hemos dicho muy claramente. lo hemos pasado quizás mejor de lo que debíamos haberlo hecho en Navidades, pues ahora tenemos que asumir lo que va a suceder. Sí, vamos a pasar unas semanas duras. Lo que tenemos que hacer es aplicar nuestras medidas de control. Y en ningún momento, en ningún momento, porque además no es así, pretender que la evolución de la epidemia en España, si cambia, cambia por culpa de esa cepa, porque si cambia, cambiará por culpa de nuestro comportamiento. El impacto en los hospitales, en las UCIs, en la letalidad, todavía se va a ver durante al menos tres semanas. Tenemos que ser muy conscientes de que el descenso no puede ser un descenso suave. Tenemos que tratar de descender muy rápido para que esos hospitales, esas UCIs y esos fallecidos sufran lo menos posible. Por fortuna, para nuestra propia moral y para... Bueno, la nieve ha sepultado cualquier información relacionada con esto hoy en las portadas de los periódicos Albo en La Vanguardia que lleva un espacio muy destacado. La tercera ola avanza sin control a causa de la relajación de la Navidad. 15 comunidades autónomas se encuentran en riesgo extremo y Sanidad avisa de que vienen dos meses muy duros. En Cataluña los hospitales ya están aplazando cirugías. Por cierto, las autoridades piden en las grandes ciudades tomadas por la nieve que la gente se abstenga de salir a jugar en el hielo. Ya se están produciendo numerosos ingresos por fracturas y se están saturando los servicios de emergencia por los resbalones y las fracturas que ello conlleva. Bueno, pues hoy portada en el periódico La Vanguardia mientras, como decimos, desaparece las, dice, traumatología está desbordada por las caídas, pero este asunto, la pandemia desaparece de las portadas sepultada por las informaciones relativas a la nieve. Los colegios y los hospitales en Madrid sin clases hasta el lunes. Traumatología en los hospitales se desborda por las caídas. Mientras tanto, el frío polar amenaza con convertir lo poco que quedaba de nieve en una dura capa de hielo. Bueno, también se pide a las autoridades, a las comunidades autónomas que aprovechen este momento para decretar confinamiento total. No puedes tener a los niños en casa, además pretender que vayas a trabajar sorteando capas de hielo y además luchando contra la pandemia. Hombre, pues no estaría mal que aprovechemos ahora estos días para cerrar, para confinar a los ciudadanos. Luis Enjuan es el investigador del CSIC que era entrevistado ayer en Televisión Española y estaba a favor, se mostraba a favor de confinamientos totales, aunque sean de poco tiempo de duración. Yo lo que he dicho siempre es que prefiero cierres bastante fuertes y de corto porque creo que es la mejor forma, la forma más eficaz para parar la diseminación del virus. ¿Qué podemos esperar? No confinamiento total, ¿eh? Ya. Supongo que ahora tendremos un repunte y además también porque si nos llega fuerte la variante del virus del Reino Unido, pues la verdad es que sí que se transmite más eficazmente y entonces habría que esperar un repunte. No sé si estos días de nieve que la gente se ha quedado más en casa habrán ayudado un poco a controlar mejor la pandemia. Ya. Pues es la esperanza que todos tenemos y decía Luis Enjuanes, el investigador del CSIC, que los confinamientos fuertes, aunque sean de menor duración, debieran ser ahora la norma a implantar. Bueno, mientras tanto, la incidencia de la pandemia se dispara tras las fiestas portada hoy en el periódico El País en un breve la tercera ola del coronavirus que se agrava en los últimos días tras las fiestas de Navidad. Sanidad informó ayer de 61.000 nuevos casos desde el viernes, el mayor incremento en un fin de semana desde el inicio de la pandemia, desde el inicio de la pandemia y los nuevos fallecidos ya son 401, 401 personas que podrían estar vivas en este momento si nos hubiéramos tomado en serio las advertencias. Los nuevos fallecidos, la incidencia se sitúa ya en 436 casos por 100.000 habitantes en 14 días, una subida muy rápida desde los 350, 100 más de hace solo tres días. La expansión, la propagación del coronavirus está siendo elevadísima en estas horas derivada de la celebración de las fiestas navideñas. Bueno, también hay alguna polémica y contra la desinformación y contra las teorías de la conspiración y el conspiracionismo hay algunas polémicas relacionadas con infectados que habían sido vacunados. Luis Enjuanes, el investigador del CSI que explicó ayer precisamente en Televisión Española que es que las vacunas tardan 12 días en empezar a hacer efecto desde la primera dosis. Así que, claro, te puedes contagiar en los primeros 12 días. Las vacunas que se están administrando, la de Pfizer y la de Moderna, suelen tardar unos 12 días en dar protección después de la primera dosis. Si se han vacunado, siempre tendrán una mínima protección que se está generando y eso lo que puede llevar es a que no tengan síntomas graves. Esto es lo que uno podría predecir. Pero, claro, el sistema inmunitario de las personas es muy distinto y tendremos que ver lo que ocurre. Pero, bueno, mi predicción sería que la poca protección que ya habían adquirido que les ayude a que, aunque se hayan infectado los síntomas que estén sufriendo, pues sean mucho más leves. Así que salir de celebraciones después de recibir la vacuna no es una buena idea. Y, claro, a todo esto le sucede el debate polarizado, crispado, el debate político tan crispado en estos días. Ayer Margarita Robles pidió que no se utilicen las grandes emergencias, los grandes asuntos para la confrontación política. No se puede hacer una utilización política desde circunstancias como las que estamos viviendo, como las que vivimos durante la pandemia, con una finalidad claramente partidista. Por lo tanto, siempre nos van a encontrar trabajando por los ciudadanos, obviando la utilización política y haciendo un llamamiento a la coordinación de todas las administraciones. Creo que lo que los ciudadanos nos piden en este momento es que estemos unidos, que trabajemos todos conjuntamente y, desde luego, nunca con situaciones como las vividas o como las que estamos viviendo es aceptable que haya la más mínima tentación de hacer una utilización política. El Gobierno siempre ha tiende la mano porque su prioridad, lo decía antes el ministro de Fomento y el ministro del Interior, es siempre trabajar por y para los ciudadanos y en esa línea nos encontramos durante la pandemia y nos vamos a seguir encontrando ahora durante la emergencia. El presidente del Gobierno habló con los presidentes de las comunidades autónomas, con la presidenta de Madrid, con el alcalde, también los ministros hablamos con el alcalde, yo hablé también con la vicealcaldesa para reanudar Mercamadrid, creo que eso es lo importante y es la voluntad que tenemos todos de trabajar conjuntamente. Porque, en efecto, hay preocupación entre las autoridades por la capacidad para garantizar suministros y el reparto de alimentos a los grandes centros alimenticios, a los grandes supermercados, no hay más que salir en alguna de estas ciudades y preguntar a los tenderos que te dicen que, de momento, hasta el viernes no parece que vaya a haber productos que yo pensaba y decía ayer, ayer salí a hacer la compra a última hora de la tarde a las siete y media, una cosa así, había caído ya la noche, el suelo estaba completamente lleno de hielo, completamente, que para la gente mayor es muy importante si tenéis mayores en el edificio que os ofrezcáis para ayudarles a traer cosas del supermercado cuando salgáis a la compra, porque, francamente, es muy difícil ver a una persona mayor desplazándose por estas zonas. Yo no sé cómo están vuestros barrios, vuestras ciudades, sé que en Sevilla, ¿no?, que decía alguien, no sé si era mamén, decía aquí en Sevilla, poniendo una lavadora esta mañana, esa es nuestra nevada, pero, en efecto, en las ciudades en las que tengáis problemas por la nieve, las dificultades de movilidad para la gente mayor son enormes, son gigantescas, y ayer saliendo, cuando bajaba hacia el supermercado, llegaba al super y la mitad de las estanterías estaban vacías, un carrefour que hay aquí en el barrio, la mitad de las estanterías completamente vacías, era lo único que había abierto, y cuando te encuentras con las estanterías vacías, dices, hombre, no le puede pasar a una ciudad de este tamaño, una ciudad tan grande, que haya desabastecimiento, en 46 años no lo había visto nunca, y en este año lo he visto ya dos veces, que no digo yo nada que sea una señal, no quiero decir yo que sea una señal, pero desde luego el mensaje no es muy tranquilizador. Así que en efecto, las autoridades se afanan por despejar los accesos, especialmente en los grandes centros de distribución de alimentos, pero realmente esto es lo que demuestra, es verdad que no hay una sociedad que pueda estar preparada para un imprevisto de esta naturaleza, pero los imprevistos también se presupuestan, cuidado porque hoy había un debate bastante estéril en las redes sociales, había algún ultraliberal que decía ¿cómo se va a presupuestar esto? Se necesitaría un ejército para limpiar las calles y no puedes mantener un ejército para un acontecimiento por década, no, no, de ninguna manera, de hecho la UME es exactamente eso, por cierto, que la montó el gobierno de Zapatero hasta entonces una unidad de emergencias que pudiera actuar en emergencias de diversa índole no existía como tal, y luego están los problemas, tú no puedes poner a los policías municipales a limpiar las calles, primero porque no es su actividad, segundo porque tampoco tienen eso señalado, pueden ayudar en cosas que afecten al orden público en genérico, pero luego también están los límites de su propia, los límites legales de su propia actividad, no es tan sencillo como decir y ahora cojo a todo trabajador público y lo pongo a trabajar a todos los carteros a limpiar calles, que esto no funciona así, entonces los imprevistos, claro que se presupuestan, siempre se han presupuestado, y de hecho tiene que haber un capítulo en los presupuestos generales del estado para grandes emergencias, porque en ocasiones, y sucede por todo el territorio nacional, hay inundaciones, en ocasiones terremotos, pero hay otro tipo de catástrofes, hay incendios, hay nevadas, es decir, claro que los imprevistos se prevén, otra cosa es que el ayuntamiento y la comunidad de Madrid en esa batalla por el déficit cero, por dar una supuesta imagen de rigor contable, que es falso, porque esto también forma parte del rigor contable, traten de lavarse las manos en una situación como esta, ahora pedimos la declaración de zona catastrófica, lo catastrófico es que se haya permitido que gente con esta mirada gobierne en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, o que incluso lleguen al gobierno, esto ha sido un absoluto caos, un absoluto caos, claro que es fácil de prever, de creer que en Madrid haya estado coordinando la gestión de todo esto Isabel Díaz Ayuso, ¿qué esperaba? ¿qué esperaba? es cuando tenía que levantar el teléfono en medio de la noche, en plena emergencia, alguien como Isabel Díaz Ayuso, así que si esta ciudad o esta comunidad pide la declaración de zona catastrófica, no nos extraña, lo que nos extraña es que hayan tardado tantos meses en tomar conciencia de su propia posición en la política y en la gestión. Porque en efecto los imprevistos también tienen que tener su partida presupuestaria y esto lo que nos conduce a pensar es que este país está muy mal preparado para las emergencias, muy mal preparado. Protección Civil ha desaparecido como organización, quedan algunos voluntarios y algunos responsables, pero como organización que cuida, que protege planes de contingencia para hacer frente a situaciones como esta, está desaparecido del panorama. Son otras organizaciones las que dominan esto y al final terminamos pidiendo a los ciudadanos que limpien las aceras, dicen, bueno, es que en otros países lo hacen, hay que viajar un poco más, claro, lo hacen en otros países, pero también se garantiza en otros países la distribución de alimentos, no es posible que en pleno centro de la ciudad, la capital de Madrid, la capital de España, tanto que presumen de capitalidad, que las calles estén completamente llenas de nieve, hielo y árboles atravesados, tres días después, tres días después, y esto no es lo grave que podríamos decir, bueno, por supuesto, todo eso impide la movilidad, utilizar el automóvil, no lo puedes sacar, no lo puedes sacar de la zona, ni tampoco puedes acceder a la zona, pero es que impide también los transportes, los servicios de urgencia, aquí se están produciendo verdaderas heroicidades, si no fuera por los servicios públicos, por la gente que trabaja en los servicios públicos en España, que son verdaderos héroes sin capa, hoy vamos a hablar precisamente en el programa con uno de ellos, con Israel Naveso, le tenéis que conocer, porque el vídeo que ha protagonizado ha sido extraordinariamente viral en las redes sociales, en plena nevada, con la ola de frío, con el temporal atravesando la península, este bombero andó 17 kilómetros bajo la nieve, 17 kilómetros bajo la nieve, en un paraje absolutamente apocalíptico, para llegar a su centro de bomberos y poder prestar ayuda desde allí. Pues nada, por aquí voy, por la carretera de Leganés al Corcón hasta José de Valderas, de camino al parque de bomberos, porque entro mañana de guardia y va a ser imposible llegar con coche, así que he decidido irme desde Leganés hasta Villavericios andando, equipado, eso sí, con ropa adecuada, raquetas y bastones y demás y nada, que esto parece una pesadilla, como podéis ver, estoy yo solo, no hay nada más, ni un coche, ni una persona, no hay nada, así que nada, esto nos toca demostrar lo que somos, que somos bomberos y la diferencia que hay entre nosotros y aquellos que nos dirigen, porque a nosotros esto sí que nos importa, la seguridad de la gente, de los ciudadanos y la de nuestros propios compañeros. Un saludo. 17 kilómetros anduvo sobre el hielo y la nieve para llegar al centro de bomberos desde donde se coordinaban las emergencias. Luego vamos a conversar con él y también vamos a hablar con Juan López de Uralde porque hoy es martes, sabéis que los martes hablamos de medio ambiente, de cambio climático y tenemos que hablar de negacionismo también. Estos días se están produciendo algunas imágenes verdaderamente grotescas en las redes sociales. Gente que quema nieve con un mechero para demostrar que es nieve artificial en realidad una gran conspiración que nos envían, no se sabe muy bien desde dónde, con qué tecnología, desde el aire, desde el cielo que nos envían para fingir un supuesto falso cambio climático. Cuidado que luego surge también otro debate. Hombre, ¿veis como nieva? No habrá tanto cambio climático. No, lo que ha cambiado es que ahora las condiciones son extraordinariamente extremas. Así que vamos a hablar del negacionismo con Juan López de Uralde enseguida aquí en La Cafetera porque esto es La Cafetera y si lo estás escuchando no estás sola. Los nevacionistas. ¿No has visto los vídeos? Lo de los los que niegan la nieve. Los que niegan la nieve. ¿Cómo se puede negar la nieve? Pues con un mechero y una pelota de nieve de la ventana. Todo se puede negar. En 2021 todo se puede negar. Ahora, La propia existencia. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Para que seamos capaces de... Es que huele de forma diferente cuando la quemas con el mechero. No tendrá que ver algo con el mechero. Me hacía mucha gracia porque además dice que no se derrite. Tú sabes que... Ahora, de todas formas en este paraje tan apocalíptico yo me agradezco haber participado en estos cursos de supervivencia en alta montaña que hice. Dormíamos en iglús. Me acordé mucho de ti porque di una pequeña vuelta para ver todo nevado y había gente que había hecho iglús. Han hecho iglús por las calles. Hacen refugios como Fer en la montaña. Sí, sí, sí. He visto algunos vecinos que estaban en las plazas haciendo iglús recortando en forma de bloques la nieve y haciendo iglús en las plazas que es una imagen absolutamente... Si queríais una imagen distópica, tenéis iglú en el centro de Madrid. Tenéis varios iglús en el centro de Madrid. Bueno, pues bien. Antes se iba a visitar las luces de Navidad y ahora vamos a jugarnos la vida visitando iglús. Pero el caso es que... Claro, viendo todo esto decía... Oye, yo cuando dormía dentro del iglú hacíamos fogatas dentro y no se derretía el iglú. ¿Por qué? Porque la presión del frío es tan fuerte fuera que se produce un efecto por eso te mantienes calentito dentro. Un fuego pequeño. Obviamente no puedes hacer un fogatón. Oye, pero que vi un iglú no lo tenían terminado porque, claro, llevaba su tiempo pero que habían hecho como... Las bolas las habían convertido como en ladrillos. No, no, es que la gente muy sofisticada usaba... Hay un aparato profesional que es una especie de tela con forma cuadrada que coges nieve y lo prensas dentro o sea, como una especie de cajita. Imagínate, la prensas dentro y luego con una cajita de plástico te serviría. Coges la nieve, la metes, la aprietas y luego la sacas como los niños fabricando castillitos y los vas acumulando unos encima de otros y luego le echas nieve por encima y ya tienes iglú. Un poquito de nieve por encima y ya tienes un iglú hecho. A ver cuánto duran. Está el centro... Hay tres o cuatro por aquí cerca. Luego envío una... Bueno, de momento van a durar bastante porque hay que... Pero bueno, todo esto para contar que los nieve conspiran... Nievacionistas. Los nevacionistas entonces sostienen que como no se derrite en el primer minuto la bola de nieve recogida de la terraza estamos sometidos a una gran conspiración que ha llenado los edificios de nieve que están manejando el clima a distancia. No sabemos a través de qué exactamente tecnología y en todo esto, todo eso. Y hay miles de seguidores que se han creído la tesis pero además es que ves a mucha gente haciendo el experimento en la terraza diciendo pues tienen razón, tienen razón y el daño que nos ha hecho. La ausencia de la educación pública queridos amigos. Bueno, de nevacionismo vamos a hablar enseguida con Juan López de Uralde aquí en la cafetera de nevacionismo y de negacionismo porque también ha habido Lambán se ha cubierto de gloria. El presidente de Aragón no digo nada, ha tomado una buena decisión que era colocar el centro de la UME en Castellote no quiero decir nada sobre Valderroble, Meri, pero ha colocado el centro de la UME en Castellote cuando necesite esa ayuda solo tenéis que llamar a Castellote. Ya es la devolveremos. Eso sí. Y en efecto esa ha sido una buena decisión pero se ha cubierto de gloria después lanzando mensajes casi negacionistas diciendo bueno, esto del cambio climático cuando me hablan a mí del cambio climático y veo estas nevadas pero ¿qué tendrá que ver? Señor Lambán no se meta usted en jardines que es que luego ha sostenido además la tesis. O sea, en fin. ¿Cómo es el dicho este? ¿Para qué te metes Manolete? Bueno, sí, eso es otra cosa pero si no sabes torear ¿para qué te metes Manolete? Bueno, vamos a hablar enseguida con Juan López de Uralde. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando eres la resistencia y no estás sola. Datos que aseguran se aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo siete millones de muertes prematuras. más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. Entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de cinco veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Es que vivimos un tiempo muy complejo. Juan López Dural, de Muy Buenos Días. Buenos días, Fernando. Algunas cosas parecen anécdotas, pero decía que alguien salga en un vídeo en internet quemando nieve diciendo esto es una gran conspiración de tecnología, no se sabe qué suerte de tecnología. Es muy friki, pero también es friki pensar que con una inyección te van a meter un chip 5G en la piel y todavía hay quien lo está defendiendo y tienen cientos de miles de seguidores. Pero todo esto, ver después al presidente de una comunidad autónoma lanzando insinuaciones sobre el cambio climático defendiendo que esto no revela que el cambio climático esté impactando directamente cuando lo que estamos asistiendo son efectos climatológicos muy, muy extremos llama la atención. No es inofensivo, es una estrategia muy compleja y que además tiene un objeto que es impedir el avance en la transición energética. Bueno, efectivamente, hemos asistido estos días a la repetición de un guión que ya ha sido repetido en otras ocasiones desde hace mucho tiempo pero el que lo hizo con mayor repercusión fue Donald Trump quien hace dos años en una ola de frío en Estados Unidos donde se alcanzaron menos 40 grados bajo cero es decir, que dejaba pequeño la ola de frío que tenemos aquí pues se hizo una famosa declaración, bueno, a través de Twitter cuando todavía tenía cuenta de Twitter diciendo que, diciendo en plan irónico ¿dónde está el cambio climático? ven que te necesitamos y tal, ¿no? el calentamiento global decía, ¿no? Bueno, es efectivamente la punta del iceberg de ese negacionismo climático que promueve la extrema derecha que está financiado por las grandes petroleras aunque fundamentalmente lo que tiene es un fuerte contenido ideológico y que lo que pretende es que no haya avances en materia de efectivamente de transición ecológica, de transición energética en definitiva, que no haya limitaciones a las energías más sucias bueno, es una estrategia que hemos visto en otros ámbitos es la misma estrategia que se siguió con el tabaco, etcétera, etcétera es decir, tratar de impedir que los gobiernos regulen aquello que nos está destruyendo entonces, durante estos días durante los momentos en los que aparecen olas de frío como esta que tenemos aquí pues se exacerban, se exacerban estos comentarios en las redes y tal el caso de Lambán, del presidente de Aragón diciendo que, bueno, que esta nevada lo que demuestra es que es que en las montañas pues va a seguir nevando tiene una componente diferente es decir, Lambán lo que está es defendiendo la ampliación de las pistas de esquí de Cerler y la urbanización que lleva que lleva dosada, digamos y lo que está haciendo es defendiendo un pelotazo urbanístico es decir, que este lo hace por puro interés de defender ese pelotazo y por lo tanto hay que tratarlo de una manera diferente y luego, bueno, ya lo de lo de la nevada plástica y tal pues uno no sabe qué decir cuando estás por las calles pisando la nieve como no lo has pisado en la vida y eso ya entra dentro de pues no lo sé de lo dramático pero me gusta había mucha gente que es anecdótico e insisto en que es verdad que luego al calor de esto ha habido mucha gente que ha quemado la nieve y lo ha hecho en plan sátira pero había quien preguntaba y decía pero entonces el frío que viene también como complemento a la nieve artificial porque si tiene el frío de la nieve parece nieve sabe a nieve a ver si nos va a venir muy bien para hacer pistas artificiales bueno, lo de Javier Lamán que mencionabas me parece muy interesante pero es un responsable político y en las redes sociales ha tenido digamos que tiene mucha viralidad y entonces estos comentarios que ha hecho donde pone en cuestión el cambio climático después tuvo que matizarlos y añadió la lucha contra el cambio climático ha sido siempre para mí una prioridad otra prioridad ha sido combatir los fundamentalismos sean negacionistas o fanáticos creyentes en la posesión de la verdad absoluta decía y todo porque había publicado unas fotografías de parajes aragoneses nevados y decía a la vista de estas imágenes el cambio climático no parece que vaya a suponer necesariamente la desaparición de la nieve porque hay quien ha cuestionado la ampliación de la estación de esquí diciendo y además con el cambio climático no parece que tenga mucho sentido bueno, no tiene mucho sentido por numerosas razones no solamente por la del cambio climático por numerosas razones de defensa medioambiental pero eso es otra otra pero además los datos son incuestionables es decir uno de los elementos que ya desde hace años se lleva observando y que es indicador del calentamiento es la desaparición de los glaciares del Pirineo es que eso cualquier persona que sea un poco amante de la montaña y que haya y que haya visto pues por ejemplo como ha ido menguando el glacial del monte perdido en el parque nacional de Ordesa pues es que si es que lo hemos visto en una vida es decir que eso lo hemos visto nosotros entonces eso está pasando está ocurriendo no es una teoría científica es una realidad y por lo tanto el hecho de que hay una nevada puntual no cuestiona esa realidad desgraciadamente ojalá que ojalá que viéramos una recuperación de los glaciares del Pirineo etcétera etcétera pero es que eso no está ocurriendo lo que está ocurriendo es que en el año 2020 ha vuelto a batir el récord de temperaturas más cálidas y lo que se hace es desde el negacionismo confundir y esto digamos lo decimos mucho confundir meteorología con climatología la meteorología son los eventos meteorológicos concretos que van ocurriendo en cada momento y la climatología es el estudio de las series a lo largo de los años de lo que va ocurriendo con el clima y esa es la gran diferencia es decir que de lo que estamos hablando cuando hablamos de cambio climático es de la evolución de distintos parámetros que nos demuestran que el planeta va hacia un calentamiento progresivo e indiscutible entonces indiscutible porque los datos no los puedes discutir porque están ahí entonces lo que hace lo que hace Lambán pero además lo empeora porque cuando él trata de él trata de decir que bueno que es lo que lo que lo que trata de combatir son los fundamentalismos pero dice porque están defendiendo una teoría científica no demostrada eso es exactamente lo que dice Vox es decir el negacionismo lo que dice es bueno nosotros no sabemos si el cambio climático existe o no existe esa es la trampa entonces Lambán utiliza la misma trampa negacionista y esto efectivamente es muy grave en un presidente de una comunidad autónoma socialista porque realmente es asumir el discurso de la extrema derecha es como entrar en entrar en su juego y creo que esto pues es absolutamente intolerable porque como digo es está a un paso de defender el terraplanismo decía pretendo por la vía de la razón del diálogo y de la apuesta en cuestión de fanatismos científicamente opinables eso es defender el futuro del esquí en Huesca y Teruel porque ahí es cuando se nos revela por qué estamos manteniendo este discurso porque hay una gran batalla en Aragón con la ampliación de esas estaciones de esquí con la creación de unas urbanizaciones allí pero fíjate tiene un elemento en común con los otros negacionismos y es que lo que se hace es defender un interés al que le viene mal que el cambio climático exista pero si es que a todos nos viene mal que el cambio climático exista si es que no lo estamos diciendo por defender otros intereses lo estamos diciendo porque está porque está ocurriendo y porque cada vez es más grave pero tiene ese nexo común en este caso defender el interés de desarrollo urbanístico el pelotazo urbanístico que se va a hacer en Castanesa y otros pues defienden a las industrias de los combustibles fósiles al final lo que nos encontramos es que la realidad ambiental con lo que se enfrenta son con intereses económicos que hacen muy difícil que podamos avanzar en las legislaciones y esa es la clave que explica estos negacionismos más allá de más allá de bueno pues de los locos los frikis y demás que eso también existe por supuesto en todo caso también con estas nevadas ha ocurrido un fenómeno que hemos visto en las grandes ciudades en Madrid 150.000 árboles se han visto afectados por la nevada se han tronchado ramas árboles completos hemos visto algunas imágenes que circulaban por las redes sociales de verdad no quiero a los oyentes de la cafetera si queréis buscar esas imágenes porque el panorama que se presentaba era absolutamente distópico apocalíptico gente grabando con los móviles y de pronto árboles enteros cayendo sobre los coches derribados por el peso de la nieve y pensábamos bueno pero los árboles no estarán poco preparados para aguantar el peso de las nieves en otras ciudades nieva y con mucha más intensidad ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿por qué? bueno efectivamente aproximadamente se calcula que el 10% de los árboles de Madrid se han visto afectados ¿por qué? bueno pues porque tampoco es a ver lo primero hay que decir que esto es un fenómeno natural es decir que en cualquier gran nevada como esta si te acercas pues a los a los montes que hayan sido sufrido esta nevada tan grande verás que que hay muchísimo muchísimos árboles rotos partidos etcétera forma parte de la naturaleza lo que ocurre es que en Madrid además en una ciudad pues los árboles en primer lugar están más débiles porque tienen poco espacio para echar raíces muchas veces porque las especies que se utilizan pues no son las adecuadas no están adecuadamente cuidados y podados y por lo tanto cuando ha llegado esta enorme nevada que para los árboles es un enorme peso fíjate que además los más afectados han sido los árboles de hoja perenne los que no pierden los que no pierden la hoja fundamentalmente pues los pinos los cedros etcétera etcétera ¿no? ¿por qué? pues porque al tener hoja tienen más capacidad de retener la de retener la nieve y por lo tanto pues se ha acumulado más peso en sus ramas y son los que y son los que más han caído realmente hay efectivamente ha sido bastante dramático yo creo que en todas las calles de Madrid pues es no hay que no hay que moverse mucho para encontrar árboles caídos o grandes ramas rotas que han caído sobre coches y demás ¿no? fundamentalmente es eso ¿no? un gran arbolado que ha sufrido un enorme peso en sus ramas y en muchos casos árboles pues que están débiles y que y que por lo tanto no han podido no han podido aguantar el peso de el peso de de la nieve ¿no? había algunas críticas también a la política de podas que se llevan a cabo en algunas de las ciudades y al abandono de algunos otros otros árboles que ha hecho que estuvieran en condiciones ya de mucha debilidad y que no han aguantado el el peso ¿no? pues Juan López Duralde bueno tú tienes zapatos te he visto te he visto en algunas fotografías por ahí paseando por por alta montaña y por la nieve así que tienes zapatos adecuados y botas a presquí sospecho puedes salir tienes que salir con cuidado y con crampones pero puedes puedes salir bueno ya van abriendo van abriendo se van abriendo caminos mucha gente ahí ha sacado la pala ¿no? como casado perdona que me ría si va a depender de casado la limpieza de Madrid yo le diría que empezase por aquí por el barrio que tiene calles y calles no aquí en el centro a mí lo que me sorprende es que después de tres días entiendo que esto puede sorprender y sobre todo la dimensión puede sorprender aunque también hay un falso debate decíamos al principio del programa los imprevistos también tienen partida presupuestaria así debe ser en unos presupuestos sólidos porque imprevistos hay siempre hay inundaciones hay terremotos hay incendios esto sucede con frecuencia en todas las regiones con características diferentes pero tienen que tener partida presupuestaria lo que es una fantasía es pensar que no absolutamente y ha habido recursos por ejemplo hay por ahí circulando una información de los bomberos forestales con un montón de vehículos que son vehículos públicos de la comunidad de Madrid y a los que no se les ha llamado cuando realmente vehículos todoterrenos tecnológicamente es decir que ha habido muchos recursos que no se han utilizado adecuadamente al menos en la ciudad de Madrid eso es evidente es evidente que no estábamos preparados para una para una catástrofe de esta magnitud y bueno como han dicho algunos poco nos ha pasado o coordinar una emergencia de esta dimensión tener una semana desabastecida me decían que hasta el viernes no van a poder servir a los supermercados una semana entera desabastecida una ciudad de 5 millones de habitantes más todos los barrios periféricos que nos ponemos y dices oye en otras ciudades se utiliza la red de metro como emergencia para estas cosas aquí la red de metro se ha utilizado para de forma masiva empujar a la gente a llegar como pueda a sus trabajos que por cierto estaban saturadísimos pues dices bueno es que si existen mecanismos a utilizar en situaciones de alta emergencia pero aquí como que las autoridades están ausentes totalmente totalmente de acuerdo bueno juancho que te cuides mucho tienes igualmente tenéis que ir al congreso estos días a todo esto bueno estamos teniendo reuniones pero las estamos teniendo online en cuanto bueno yo suelo ir bastante aunque no haya plenos y tal lo cual en cuanto se recupere un poco la movilidad pero de momento estamos teniendo las reuniones online pues cuídate mucho juancho lópez duras un abrazo muy fuerte un abrazo a todos seguimos aquí en la cafetera autumn 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 time reminds me of nothing but forgotten love nothing's real in quiet desperation falling leaves will torture me she'll be there below the tree memories in my imagination I can't watch her go again will this ever end feel like starting over so ramble on october so ramble on october podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran vamos a esta hora con información de último minuto a esta hora en España el ex vicepresidente del gobierno en España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación en las últimas semanas hemos podido comprobar como los medios de comunicación internacionales imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el banco mundial a spanish nurse who helped treat two ebola victims in madrid has tested positive for the disease herself spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed bueno pues mientras tanto el mundo no se detiene sigue dando vueltas y por lo tanto las noticias se siguen produciendo con una gran atención puesta sobre los estados unidos por una parte la pandemia bueno desde las autoridades intentan enviar mensajes de tranquilidad sobre las vacunas Biden recibió la segunda dosis de la vacuna recuerda que es imprescindible la utilización de la mascarilla y la distancia social rodeado de cámaras era le inyectaban la segunda dosis de la vacuna y pedía a la gente que utilizase las mascarillas el lavado de manos como forma de protección al coronavirus frente al coronavirus bueno también en estados unidos lo que hemos estado viendo pilar en las últimas horas es que continúa la polémica en torno a donald trump los demócratas aseguran que mañana miércoles van a llevar de nuevo a donald trump ante el impeachment van a intentar retirarle la bueno van a intentar que en esta ocasión salga adelante no si realmente ayer lunes presentaron formalmente ante la cámara de representantes la acusación para llevar adelante el impeachment hacia donald trump es verdad que lo han hecho como un ultimátum siguen insistiendo y siguen pidiendo al vicepresidente mike pens que active la enmienda 25 para intentar destituirle que sería digamos la manera más rápida o la manera realmente de que pudieran sacar de la casa blanca a donald trump antes del 20 de enero pero dado que no parece que mike pens esté dispuesto a hacerlo o esté inclinado a hacerlo pues los demócratas han presentado la acusación formal para iniciar el impeachment en la cámara de representantes y van a votarlo este mismo miércoles en esta además en esta en esta declaración en esta activar este mecanismo acusan directamente a donald trump de incitar a la insurrección y con este único cargo pues proponen y digamos que quieren sacar adelante esta esta votación parece que cuentan con bastante apoyo es muy posible que lo puedan conseguir en esta primera votación en la en el congreso luego lo que pasa que tendría que pasar al al senado como ya vimos con el anterior impeachment de de realmente de producirse esto donald trump pasaría la historia siendo el primer presidente de eeuu que se enfrenta a dos impeachment en su en su mandato y luego estaría por ver qué qué consecuencias tendría es imposible que le saquen de digamos de la casa blanca antes del 20 de enero por los plazos que se que se manejarían es verdad que ahora los demócratas al ganar estos dos senadores recientes en la semana pasada en en las elecciones de georgia vuelven a tener el control del senado en este sentido podrían digamos llevar más adelante el impeachment de lo que pudieron hacerlo en el anterior pero realmente para poder destituir a donald trump y que el impeachment salga adelante necesitan dos tercios de esa cámara con lo cual todavía hay mucha hay mucha incertidumbre además una de las de lo que se una de las intenciones del partido demócrata al presentar este impeachment también es intentar desactivar a donald trump de cara a sus futuras ambiciones posibles ambiciones presidenciales en 2024 en este caso no está muy claro si el impeachment simplemente iniciar el impeachment no impediría a donald trump presentarse en 2024 o seguir optando a un cargo público porque el impeachment directamente no inhabilita para un cargo futuro en el caso de que el impeachment prosperar y realmente sacaran consiguieran destituir al presidente los juristas no lo tienen todavía muy claro y cabría la posibilidad incluso de que se pudiera volver a presentar para realmente inhabilitarle habría que iniciar otro proceso pero tiene toda la pinta de que los demócratas lo que están intentando es este digamos ponerle minas en el camino hacia sobre todo para sus ambiciones futuras pero ya de momento donald trump va a pasar a la historia en caso de prosperar esta votación de mañana que ya te digo que los demócratas anuncian que tienen los votos necesarios veremos a ver si luego si luego se consuma pasará la historia siendo el primer presidente de eeuu que se enfrenta a dos procesos de impeachment en su mandato quedan muy pocos días en todo caso para que donald trump abandone definitivamente la casa blanca el día 20 será relevado por joe biden pero los demócratas creen que es un peligro para la democracia le han dado 24 horas a mike pence y al equipo de gobierno para destituirlo por otra vía o bien directamente acudirían ellos al impeachment aunque parece que una de las preocupaciones cuánto de fuera de control deben considerar que está donald trump como para que esa se haya se haya convertido en una de las preocupaciones o por lo menos se haya filtrado como una de las preocupaciones desde el equipo demócrata se pusieron en contacto con el pentágono para que garantizase que donald trump no podría ejercer no podría utilizar el botón hacer uso del botón nuclear y parece que desde el pentágono les habrían asegurado que así es porque le consideran inestable si realmente hay una enorme preocupación con este asunto que queda como muy gráfico al final no deja de ser la persona que tiene los códigos para activarla el botón nuclear y en este sentido sí que es verdad que el partido demócrata contactó con los altos jefes militares del pentágono para asegurarse la posibilidad de que no pudiera activarlos hasta ese punto llega el temor hacia donald trump después de lo visto los últimos días hoy precisamente donald trump reaparece después de haber estado prácticamente una semana entera pues sin dar apenas señales de vida salvo ese vídeo grabado esa erocución en la que finalmente reconocía la derrota electoral anunciaba que habría una nueva administración e incluso condenaba este ataque desde entonces ha estado un mudo además como como le han suspendido la cuenta de twitter que era su digamos su altavoz favorito pues no se ha oído y hoy precisamente está en un viaje a Texas que bueno que es el sitio quería un poco digamos evidenciar y reforzar su legado está visitando el famoso muro que se inició la construcción y quería pues un poco marcharse con esta supuesta promesa cumplida en su mandato y hoy veremos a donald trump no se sabe si se hará declaraciones o no pero es verdad que existe una incertidumbre total y en el bando de los demócratas hay una enorme preocupación también hay una enorme preocupación con respecto a lo que puede pasar y lo que pueden hacer sus seguidores en las próximas horas tanto el FBI como el Pentágono han alertado de que han descubierto planes de los grupos de ultraderecha y de los seguidores de donald trump para protagonizar protestas armadas incluso se habla de posibles intentos de asalto a los capitorios digamos las cámaras de los 50 estados del país y del propio Capitolio de Washington antes del 20 de enero hay distintas protestas planeadas y programadas para entre el 16 de enero y el 20 de enero que sería el día de la toma de posesión de Joe Biden y en este sentido pues temen que haya levantamientos que haya incidentes y que realmente pueda haber escenas como las que vimos el 6 de enero y realmente mucha violencia antes de esta toma de posesión en concreto los partidarios de donald trump han anunciado un levantamiento en el caso de que fuera destituido el presidente es decir en el caso de que finalmente el partido republicano llevar adelante o activar a esta enmienda 25 en este caso sí que se produciría una situación de gran tensión con lo cual la verdad es que hay una hay una una situación inédita en el país nunca habían vivido algo así y realmente difícil de predecir y difícil de de saber qué puede qué puede suceder pero una enorme preocupación en Estados Unidos y en todo el mundo ante lo que está sucediendo lo que estamos viendo allí Donald trump acusado en el congreso de incitar a la insurrección pero ahora frenar a las masas va a ser francamente difícil a pesar de haber salido públicamente después defendiendo que eran unos traidores al país aquellos que habían asaltado con la violencia y que pagarían los violentos por los incidentes al capitolio bueno pues sigue todavía alimentándose la idea de la necesidad de tomar por la fuerza los capitolios los diferentes parlamentos de las de las de las regiones en Estados Unidos por cierto que claro una de las preocupaciones es que medidas puede tomar en este tiempo de descuento Donald trump Estados Unidos ha vuelto a incluir a Cuba en un listado de países patrocinadores del terrorismo si volvemos otra vez a hablar de los últimos coletazos de la administración Trump en política exterior que persiguen por un lado dejar un poquito su marca y su seña de identidad y por otro poner chinas en el zapato de Joe Biden de cara a la política exterior que puede hacer y lo último que ha anunciado Mike Pompeo el secretario de Estado es que vuelven a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo Cuba ya estuvo en esta lista hasta 2015 que cuando Barack Obama decidió retirarlo y decidió iniciar una nueva era en las relaciones bilaterales con Cuba esta especie de deshielo proceso de deshielo que fue tan comentado y que supuso un gran avance en este asunto sin embargo ahora justo unos días antes de abandonar la Casa Blanca pues la administración Trump se decide a volver a incluir a Cuba en esta lista esto para Cuba puede tener una serie de implicaciones por ejemplo le dificulta el acceso a determinados acuerdos comerciales sobre todo con respecto a armas pero por ejemplo también le implica que no puede acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional y de otras instituciones globales y en fin le restringe en algunos aspectos con lo cual esto es una decisión que bueno que realmente además en casi prácticamente los últimos días del mandato es bastante significativa es una especie de venganza casi podríamos decir hacia Cuba desde Cuba lo han calificado de oportunismo político pero es curioso que también ha anunciado Estados Unidos que además de incluir a Cuba tiene intención de incluir a los UTIs a los digamos este pueblo de Ruanda que en fin que protagonizó y que es que es bastante conocido tristemente por las por las matanzas de Ruanda y que en fin que podría también ser incluidos algunos de estos grupos en las listas de organizaciones terroristas con lo cual ya te digo que Donald Trump sigue a pesar de los pocos días que le quedan mandatos sigue digamos intentando dejar su marca y condicionar la política internacional y la y la estabilidad geopolítica y geoestratégica a nivel mundial también hay otros asuntos por los que queríamos planear donde nos queríamos detener porque ¿qué es lo que ha ocurrido con los UTIs Pilar? no no eran los UTIs lo que te decía entiendo entiendo bueno el caso que que los querían incluir en el mismo listado en el mismo listado bueno de organizaciones terroristas en el caso de Cuba es de país patrocinador de terrorismo y en el caso de los UTIs era como organización terrorista pues bueno también hay otros asuntos sobre los que queríamos planear recordáis que hace debe hacer ya casi dos años Andrés Manuel López Obrador envió una carta a España al rey de España solicitándole que pidieran perdón por los crímenes cometidos durante la conquista bien después esa carta fue utilizada por algunos periódicos en España ayer Andrés Manuel López Obrador la dio a conocer en su integridad y recuerda que esa carta que mandó a Felipe VI fue filtrada al periódico El País decía Andrés Manuel López Obrador se utilizó para enfrentarnos ahí está la carta excelentísimo señor me alienta el propósito de superar en forma definitiva los desencuentros los rencores las culpas y los reproches que la historia ha colocado entre los pueblos de España y de México que se trabaje a la brevedad y en forma bilateral en una hoja de ruta para lograr el objetivo de realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel esta carta se envió en su momento la filtraron en España tanto al periódico El País como al periódico Reforma y la usaron para enfrentarnos para decir que cómo íbamos a atrevernos a pedir que se disculpara el gobierno español por lo sucedido durante la conquista cuando el propósito era que todos hiciéramos lo propio ofreciéramos disculpas a los pueblos originarios para buscar la reconciliación Así que bueno polémica que revive con este asunto ayer tuvo mucha repercusión también en las redes sociales bueno os decíamos vamos a conversar enseguida con Israel Navesa es este bombero que ha tenido tanto protagonismo en las últimas horas porque se convirtió en la demostración de la fortaleza de los empleados públicos del compromiso de los empleados públicos cuando acudió 17 kilómetros bajo la nieve en pleno temporal caminando para llegar al centro de bomberos para ir a trabajar pues nada por aquí voy por la carretera de Leganés al Corcón a San José de Valderas de camino al al parque de bomberos vale porque entro mañana de guardia y va a ser imposible llegar con coche así que he decidido irme desde Leganés hasta hasta Villavicios andando equipado eso sí con ropa adecuada y raquetas y bastones y demás y nada que esto parece una pesadilla como podéis ver estoy yo solo no hay nada más ni un coche ni una persona no hay nada así que nada así que nada esto nos toca demostrar lo que somos que somos bomberos y la diferencia que hay entre nosotros y aquellos que nos dirigen porque a nosotros esto sí que nos importa la seguridad de de la gente de los ciudadanos y la de nuestros propios compañeros un saludo Israel muy buenos días hola buenos días bueno decíamos ha tenido una grandísima repercusión este vídeo se ha viralizado mucho porque en efecto demuestra el compromiso decías no solamente por proteger a la gente por proteger a los ciudadanos pero también demostraba un poco el abandono al que están sometidos bueno cuerpos como el de bomberos que solamente nos acordamos cuando cuando truena en momentos como este no sí bueno la verdad es que llevamos especialmente unos meses bastante difíciles en mi caso en bomberos Comunidad de Madrid con un problema de pues el de siempre el de baja de efectivos pocas dotaciones muy escasas que que nos obliga a estar cada día de guardia pues el número mínimo necesario para poder abrir los parques de bomberos pero el poder abrir los parques de bomberos no significa que se pueda dar un buen servicio al ciudadano o sea porque tenemos necesitamos más gente en los parques y es un mal endémico que llevamos sufriendo hace mucho pero que bueno algunos cada vez que tenemos oportunidad pues queremos dejarlo patente oye 17 kilómetros en plena tormenta sobre la nieve caminando las imágenes que enviaste que grabaste eran absolutamente apocalípticas las carreteras autopistas absolutamente desiertas como es natural y luego te tuviste que meter claro a hacer la guardia en el cuartel de bomberos sí a ver todo surgió un poco desde la propia naturalidad de la situación o sea yo desde mi casa asomaba y se veía evidentemente que ningún vehículo se iba a poder mover y luego hablando con los compañeros pues bueno ellos habían entrado de guardia sin que nevara y cuando y en la propia guardia se encontraron el el nevadón del siglo entonces ellos no iban a poder salir necesitaban un relevo sí o sí y bueno pues dije pues pues Sánchez Castilla tiré para allá me equipé eso sí bien equipado vale no fue ninguna locura no fue llevado un buen equipo técnico para poder llegar y nada y tiramos para allá la verdad es que toda la se ha viralizado un poco todo el tema de las imágenes pero que fue más allá de hacer un vídeo enviarlo a un grupo muy pequeño y luego un compañero un compañero lo compartió y ya se escapó de las manos todo esto pero bueno yo creo que el objetivo era un poco ver también que cómo somos los bomberos porque yo he hecho esto pero hay otros muchos compañeros que me consta que han hecho otro tipo de cosas para poder llegar también a sus trabajos geniales o sea que bueno que es algo general no es algo que yo sea diferente yo soy uno más y que bueno pues que así somos hay un compromiso evidente en la profesión de bomberos con la dedicación a los demás lo hemos visto también en las enfermeras enfermeras recorriendo también kilómetros de nieve con bastones de esquí para poder llegar a los hospitales doctores médicos en todo caso habrán sido unas horas de muchísimo trabajo imagino porque las dificultades eran enormes hemos visto coches de bomberos atrapados por la nieve que no podían salir ni con los ciudadanos empujando ayudándoles ¿no? Sí efectivamente a ver es que al final nosotros somos uno más nuestros vehículos también pasaron muchas dificultades porque porque desde que empieza a nevar que bueno más o menos era una situación más o menos controlada hasta que se descontrola absolutamente a muchos compañeros les pilló interviniendo y sin poder poner cadenas incluso aún poniendo cadenas eso ya no era suficiente y el vehículo era imposible de conducir entonces sí sí la situación es muy difícil y afortunadamente como dices hay una colaboración ciudadana cuando las cosas se ponen muy muy malas luego al final la gente tira de solidaridad y y se demuestra y bueno pues un poco nosotros también es eso es un sentimiento solidario el que y de compañerismo el que tenemos pues eso que nos hacen hacer este tipo de cosas oye y qué tipo de intervenciones habéis tenido en estas horas porque habrá habido de todo pues mira de todo estamos teniendo de todo desde las habituales de bomberos que son incendios accidentes de tráfico y tal hasta las que se han multiplicado por mil que son las de caída de árboles ramas daños daños provocados por el peso de la nieve en los tejados de los edificios se han roto canalones de 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 los edificios estuvimos en un derrumbe por ejemplo en Boadilla porque esta nieve que cayó del tejado reventó un un cenador que habían hecho espectacular de cristal y aluminio pues eso se les llega si llegan a estar dentro de esas personas no lo cuentan y luego pues pues mira pues tuvimos que ir por ejemplo también a con la dremel chiquitita con la con la sierra chiquitita a quitarle un anillo a un chaval que que se había inflamado no se lo podía sacar es un poco es caótico y bueno y principalmente las dos primeras noches el esfuerzo brutal que se hizo por por sacar a las personas de los coches que se habían quedado atrapados en la en la carretera que algunos llegaron a estar los pobrecitos casi 24 horas dentro del vehículo no no son muchísimas intervenciones oye en todo caso te decía al principio es verdad nos acordamos de santa bárbara cuando truena nos acordamos de los bomberos cuando se viven situaciones como esta de los médicos en la pandemia pero solo nos acordamos de los servicios públicos parece cuando son necesarios que son más necesarios que nunca pero vosotros lleváis reivindicando lleváis años trabajando en sacar adelante una ley marco para que regule vuestra profesión es una batalla es verdad en esta ocasión pues dado que nos acordamos en este momento mucho de vosotros cuando os vemos trabajando hace falta una regulación de los cuerpos de bomberos que sea a nivel estatal a nivel general ¿no? Sí bueno mira hace seis años se creó una asociación profesional de bomberos es la coordinadora unitaria de bomberos profesionales y nació con ese objetivo ¿no? nació con el objetivo de crear una ley que regule lo que es la profesión del bombero porque Madrid somos de una forma te vas a Asturias de otra te vas a Valencia de otra Andalucía de otra estamos totalmente desunidos en ese sentido cada uno viste de una forma algunos tenemos la suerte de tener una una ley autónoma que se nos regula otros no la tienen entonces es un caos para que te hagas una idea cruzamos la frontera de la Comunidad de Madrid con Castilla-La Mancha o Castilla-León y hasta nuestras comunicaciones son diferentes o sea no nos podemos comunicar entre nosotros entre compañeros nuestros mandos unos se denominan de una forma otros se denominan de otra o sea no estamos hablando de una petición económica de sueldo no 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 estamos intentando homogeneizar los cuerpos de bomberos de todo de todo el estado porque porque esto se tenía que haber hecho ya en el año 1985 a través de la ley básica de régimen local y no se hizo no se hizo entonces estamos en manos de de los órganos competentes que es una son los pues son los ayuntamientos o son las comunidades autónomas pero que que no le dan solución a estos problemas entonces ya te digo llevamos trabajando mucho en el año 2018 se hizo una gran manifestación en el que acudieron seis mil bomberos de todo el estado aquí a Madrid y en el 19 la repetimos ya fueron o fuimos diez mil los que estuvimos y conseguimos que en el programa de gobierno del actual gobierno metieran el desarrollo de esta ley bueno pues se ha presentado y estamos en enviar de que se desarrolle y que cumplan con su palabra que al final es lo que necesitamos y lo que esperamos todos pues Israel Navesa te agradecemos muchísimo te agradezco en nombre de la audiencia tu trabajo también la pasión que ponías en ese en ese vídeo el compromiso con el con ayudar a los demás como tenéis tantos y tantos tantas personas en el cuerpo de bomberos de verdad muchísima suerte y muchísimo apoyo también en estas reivindicaciones que son tan justas Israel Navesa gracias muchísimas gracias a vosotros seguimos aquí en la cafetera porque frente a las noticias de la agenda setting están estas otras noticias las de la agenda cafetera aquellas que no tienen tanto protagonismo en las portadas pero que vosotros los oyentes consideráis que tienen que tener espacio en los medios de comunicación ante Dios todopoderoso Venezuela por ahí hay un payaso lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones esas caritas del domingo lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres me taché a Podemos de populista ahí me equivoqué pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona pues este jueves no sé si estaré yo pero alguien de Ciudadanos seguro que acude porque la cordialidad de verdad o sea no es porque la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caos el enemigo es Daesh el terrorismo yihadista más allá de la agenda SETIN está la agenda de los oyentes de la cafetera buenos días cafeteros buenos días cafetera buenos días mundo creo que la revolución dicen que será feminista o no será y yo apunto además que será ecologista o no será hagamos que se nos oiga hagamos que se nos conozca buenos días resistencia buenos días cafetera buenos días resistencia os hablo desde Atenas donde vivo y trabajo desde hace más de tres años cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados buenos días cafetera buenos días cafeteros muy buenos días resistencia os saludo desde Miami tu colaboración es importante ayúdanos retuiteando la dirección de este programa radiocable.com se ha montado un debate estoy viendo en el chat de los oyentes sabéis que si escucháis el programa a través de la app os la descargáis al móvil es gratuita no no tiene coste hay un chat desde el que podéis charlar con otros oyentes de la cafetera en directo y se ha montado un debate sobre el cuerpo de bomberos sobre el cuerpazo de bomberos que no lo traigo en fin no lo traigo aquí más porque por no desvirtuar el tema que luego hablamos en la sobremesa si queréis ya sobre pero no le iba a preguntar sobre el cuerpazo de bomberos a nuestro invitado bueno sobre la agenda de la cafetera ya sabéis que este es el espacio en el que ponemos el foco sobre aquellas noticias que vosotros consideréis que tienen que tener repercusión más allá de las noticias de la agenda setting hay una que nos interesaba después de Argentina llega a Chile el debate sobre la despenalización del aborto María este mismo miércoles 13 de enero se va a debatir esto mismo la despenalización del aborto de hecho lo comparaban con los pasos que ha dado Argentina que como sabéis aprobó esa despenalización del aborto hace muy poquito y ahora Chile parece que se podría sumar a esto mismo en concreto es un proyecto de ley que se presentó en 2018 que plantea despenalizar el aborto hasta la semana 14 hablamos de una comisión de mujer y equidad de género de la Cámara de Diputados y de Diputadas que comenzará este mismo miércoles esta discusión este debate sobre un proyecto de ley que buscaría despenalizar el aborto como digo hasta la semana 14 de gestación después de Argentina puede que venga Chile y el caso es que ahora mismo la legislación actual que hay en Chile es la de los supuestos hay tres supuestos en los que se puede interrumpir el embarazo uno de ellos es si hay peligro para la vida de la mujer si hay peligro para el feto y también en caso de embarazo por violación en estos tres supuestos se puede abortar en Chile pero ahora se buscaría dar un paso más y que se pudiese interrumpir el embarazo hasta la semana 14 así que seguiremos muy de cerca que es lo que se va planteando en ese debate que se va a debatir como digo este miércoles en el congreso de los diputados de allí de Chile oye han pasado ya 19 años desde la creación de Guantánamo 19 años expertos en Naciones Unidas están pidiendo ahora a Estados Unidos que cierre de inmediato este centro de detención una de las promesas de Barack Obama que no pudo ser cumplida finalmente por la dificultad legal burocrática y decían de seguridad también que podía suponer y no cumplieron aquella promesa electoral ahora Naciones Unidas exige el cierre inmediato si nos lo enviabais varias personas nos decíais que pusiésemos el foco en esto porque es uno de los temas que la verdad que se suele quedar bueno en un segundo plano y ahora ocho expertos de Naciones Unidas en Derechos Humanos han aprovechado ese aniversario esos 19 años desde la creación de Guantánamo para decir que es un lugar decían de arbitrariedad y de abusos de hecho se dirigen al nuevo gobierno de Estados Unidos el que saldrá después de cuando Trump deje de ser presidente instan a ese nuevo gobierno a cerrar de forma inmediata este centro de detención y además también piden que se investiguen los abusos que se hayan podido cometer dicen que además las personas que están allí corren el riesgo de morir por el rápido deterioro de la salud y que además con la pandemia se ha agravado todavía más las vulnerabilidades de salud que puedan sufrir estas personas dicen que la propia existencia de este centro de detención es una vergüenza para Estados Unidos y para la comunidad internacional que debería cerrarse desde hace mucho tiempo en 2003 Guantánamo tenía 700 prisioneros y hoy quedan 40 detenidos pero insisten en que solo 9 han sido acusados o condenados por algún delito y piden por eso mismo que con la entrada del nuevo gobierno de Estados Unidos Guantánamo deba cerrarse decían para siempre además bueno estamos muy 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 inquietos muy preocupados esas imágenes que se están recibiendo en los campos en los que campos de acogida de refugiados por toda Europa en plena ola de frío en unas situaciones verdaderamente vergonzosas dramáticas y además los naufragios que no cesan ha habido uno muy importante entre Marruecos y España si lo hemos conseguido ver esta información a través de Alarfon que como sabéis hemos hablado alguna vez de él es un servicio de apoyo independiente a las personas que cruzan el Mediterráneo desde hacia la Unión Europea y en este caso nos encontramos con el naufragio de 37 personas 37 personas desaparecidas entre Marruecos y España según informaban los familiares alertaron de esto mismo el lunes pasado de esta desaparición de 37 personas que se dirigían a Motril y dicen que no hay noticias sobre su destino dicen que Salvamento Marítimo está buscándoles en avión y de hecho advertían que a medida que el clima se va deteriorando pues todavía hay más peligro de que estas personas pues puedan haber sufrido ese naufragio y pues queden desaparecidas esta misma noche seguían desaparecidas en el mar y decían que no podían comunicarse desde Alarfon por teléfono con estas personas esta sería su segunda noche en el mar y la Armada de Marruecos no les ha encontrado es verdad que Salvamento Marítimo sigue buscándoles pero decían desde Alarfon que siguen sin proporcionarles información e insistían en que tienen que buscar a estas personas 37 personas desaparecidas entre Marruecos y España bueno seguimos aquí en la cafetera son las 9.52 de la mañana calma calma Es tiempo para la sobremesa. Me gusta esta musiquita como nueva sintonía para la sobremesa. ¿Qué os parece? Guay. Da tranquilidad. Es como que vas caminando por la calle, ¿no? Es un poco tipo Modern Love. Es así un poquito rollo, así me gusta. Entonces, bueno, ya sabéis que cada mañana además intentamos pasar página en la sobremesa de la cafetera. Nos quedamos tiempo simplemente charlando, conversando con los oyentes de la vida. Pero escuchamos también antes a Ángel Martín, porque introduce con esa viscómica que tiene una lectura diferente de la actualidad y nos permite también, bueno, dar el pistoletazo de salida a la relajación. El informativo de Ángel Martín, que luego, por cierto, ahora en la sobremesa os voy a contar una cosa sobre una retransmisión que tuvo lugar ayer en Twitch sobre un videojuego que llegó a dos millones de personas. Dos millones. Buenos días, pues vamos ya con el informativo de hoy martes. Nieve y coronavirus, es que está en todos lados, es que es eso. ¿No me hables de nieve? Pues tía, pues es lo que hay. No te puedo hablar de otra cosa. Bueno, Facua está intentando que dejen de dar por culo con el precio de la luz. Si compraste uva ecológica para comer la noche vieja, igual no era ecológica. Una empresa vendió 15 toneladas diciendo que era ecológica y no lo era. Pero vamos, tampoco me haría yo un lavado de estómago, porque cada día estás comiendo mil mierdas que no son los que ponen la etiqueta. Y la noticia que más rula por ahí es que ayer dijeron que no nos preocupemos por la tercera ola. Así que yo iría cancelando todos los planes de aquí a mayo, porque han pasado 10 meses de agobio y desde la última vez que dijeron cero agobio. O sea que, videntes no son, eso está claro. Pero es que nieve y coronavirus, no te puedo decir nada. En Internacional Tampa ha declarado el estado de emergencia y dice que Cuba patrocina el terrorismo, o sea, se van al terrorismo en Cuba. Y hay un zoológico en San Diego donde unos gorilas han pillado coronavirus. Que imagino que ahora estarán discutiendo qué cuidador tiene huevos de ponerle mascarillas a King Kong. En deportes, pues si eres del Atlético de Madrid, de Madrid o el Barça, estarás contento. Y si eres del Huesca o usas una huelche, pues estarás más triste. Y si eres del Betis, pues deberías estar contento porque estás en la mitad, pero como el Sevilla va adelante, pues estarás encabronado. Ya está. En baloncesto, Ana Cruz se pida de la selección. Y si tenías ganas de ver el partido entre los Chicago Bulls y los Boston Celtics, pues las tienes que seguir teniendo porque se ha cancelado por COVID. En ciencia, el equipo de Maite Coiras ha conseguido localizar biomarcadores que permiten controlar una recaída en la leucemia. Pregúntale a ella qué significa esto. Si tienes familia en la galaxia, id 2299, tráetelos para casa porque aquello está muriendo. Y si notas que los días son 0,5 milisegundos más cortos, pues no te agobies. La tierra está girando un poco más rápido. En cultura, hoy los músicos estarán encabronados porque ayer se publicó que durante el 2020 hubo pérdidas de mil millones y se cancelaron 25 mil conciertos. Pero bueno, que esto ha sido la música ahí en todo. O sea, tampoco montemos circo. Y si te gusta Dana Paola, el 14 saca disco. Y si te va más el New Wave, Garen Newman saca un nuevo videoclip. Lo sacó anoche. No lo seguí, pero no me cuesta nada decirlo. En cine, Deadpool formará parte del universo Marvel. Vuelve sexo en Nueva York, pero no estará aquí en Catra. Si te flipan los Sex Pirtals, Danny Boyle está preparando una serie sobre ellos. Y si te gustó House of Cards, el tío que la creó está preparando una serie basada en el Risk. Ojo que muchas de estas cosas la serie es en inglés y me lo puedo estar inventando todo. En videojuegos e eSports me vais a perdonar, pero creo que estaremos de acuerdo en que hoy esta parte merece que se quede reservada para dar la enhorabuena a The Grefg por hacer historia anoche en Twitch. Búscalo. El tiempo, si vives en cualquier pasta de España, raro será que te haga un día de puta madre. O sea, que abrígate. El horóscopo dice que como no te quites hoy de encima esa persona que te está jodiendo vivo, ya has palmado el 2021. La respuesta a la adivinanza del viernes será la caña, o sea, de ayer. El círculo es bien redondito y cuando lo golpeas pega un gritito. ¿Qué es? Esta es la adivinanza de hoy. Hoy es San Benito y Santa Tiana. Si no sabes qué comer, hazte ñogis y comete una mandarina. Y nada más. Hoy cumpleaños un chaval llamado Carlos. Digo, pues se lo digo. Venga, os quiero mucho. Hacer cosas. Que además esta música es así como un poco de vamos a coronar la cima. Cuando yo era deportista. Cuando yo era deportista. Cuando yo era deportista y salía al monte. Que ayer estaba viendo mis imágenes y decía, que falsas son. Que parece que yo era un montañés así. Y digo, pues se hace. Bueno, estos días daba igual, podías salir casi de tu casa y si ponías un buen ángulo parecía que estabas casi en el Everest. Oye, ¿sabéis qué? Es que tengo un montón de cosas que compartir con nuestra soberana audiencia cafetera. Ahora, ¿sabéis que al novio de, a la pareja de Isabel Díaz Ayuso le han pillado haciendo snowboard por Madrid cuando ella estaba diciendo que no había que salir a la calle? Que yo, a mí esto de meterse con las parejas nunca me ha gustado, lo digo honestamente. Me parece que es como bastante rancio y además es una cosa bastante sencilla que solo faltaba encima que cada uno fuera responsable de lo que hacen los demás, aunque sea su pareja, ¿no? Y también te digo una cosa, conviene no salir a las calles en estos días si no es con equipación adecuada, pero si es con equipación adecuada. No sé si es muy responsable, tal y como están los hospitales, andar haciendo deportes, pero si yo practicase snow no me perdía la foto para el resto de tu vida de bajando. Porque yo vi a algunos esquiadores y algunas personas haciendo snow y aunque no lo respetaba porque decía, oye, si nos piden prudencia nos lo piden a todos, pero no es gente que está acostumbrada a hacer snow en condiciones, digamos, en pistas muy complicadas. Y digo, es que la foto bajando la Gran Vía con una tabla de snow, con los edificios detrás del edificio de las webs, ostras, es que es una foto para toda la vida. No solo la foto, la experiencia. Claro. Y decía, gente, yo estuve esquiando en Madrid en el año 2021, así cuando estaba la pandemia ahí, que salía, que no salía, que tal, y me cogí y tal. Sé que no es una cosa muy, dice, me niego a comentar, dice Enjoy. Pero ha habido de todo, ¿eh? Cuidado, que había gente de izquierdas y gente de derechas, que había gente con snow, palilleros, había gente, cosa, dice. La gente está haciendo muñecos de nieve también. Bueno, gente haciendo muñecos de nieve. Luego, sí, ya hemos visto algún irresponsable, que la verdad es que viendo el vídeo, yo no lo quise tuitear porque me parecía, tuiteé otros, pero un tío que ataron a un todoterreno una cuerda, iba haciendo esquí arrastrado por el todoterreno a toda velocidad detrás. Dice, claro, ahí ya te la estás jugando, eso ya es otra bromita, ¿no? Pero, sí, sí, así estaban. Claro, solo por las fotografías que dio, es una foto que probablemente no se repita en esa dimensión, ¿no? Y hubo un momento en el que no había ninguna posibilidad, porque no había nadie en la calle, o sea, estaban solos los del snow bajando todas las cuestas de Madrid. Y, de hecho, había hasta mapas que distribuía la gente por las redes sociales diciendo, estas son las nuevas pistas de esquí abiertas hoy en Madrid, castellana, tal, no sé qué. Yo vi mucha motivación, ¿eh? Sí, total. Sí, sí, o sea, los que van eso, con lo que decís, con los esquís, van todos equipados, digo, hombre, no sé. Con los esquís. Bueno, es la mejor manera, de todas formas, de salir. Con eso no vas a pasar ni frío, ni incluso te protege más que si vas con ropa de calle. Sí, no, yo aluciné con la equipación que tiene la gente de ropa. ¡Vostras! Eso, bueno, ¿sabéis qué tienda estaba cerrada? Estaba cerrado Decathlon. Sí. Que yo dije, que metáfora tan mala. Y cuando vuelvan a abrir, van a arrasar. Claro, pero habrían arrasado mucho más. Pero sobre todo, dices, todos los trabajadores de Decathlon, yo he conocido algunos, y los trabajadores de Decathlon son unos deportistas, pero todo. Porque además, para ser ejecutivo, para ser directivo, tienes que pasar por las tiendas primero. Entonces, y el perfil obviamente se valora que seas deportista. Claro, si tienes que aconsejar encima sobre deportes y sobre material deportivo, tienes que tener algún tipo de conocimiento de primera mano. Dice, a ver, esto no lo tratéis jocosamente, es una irresponsabilidad y muy egoísta lo del Snow. Hombre, ya lo sé, Diego, estamos un poco en el espacio de la… hay muchos enfoques en el espacio hace unos minutos, pues. Pero, dicen yo, y por eso me niego a comentar algo. Las imágenes, o sea, es verdad, yo, a ver, a mí en un primer momento me provocó esa sensación de, joder, de verdad, lo de esta sociedad no tiene solución. Pero luego pensaba y decía, bueno, claro, es que dices, es que es una ocasión única en la vida, es verdad, que claro, como te pegues un chuflazo que te puede pasar y tengas un accidente, nos la comemos todos, ¿no? Pero fíjate, fíjate que los accidentes sucedieron ayer. Una amiga mía que trabaja en un centro de salud mandó un audio al grupo diciendo, por favor, la gente mayor que tenga muchísimo cuidado con la bajada de temperaturas. Además, ayer sí que era peligroso y, de hecho, cualquiera que salió a la calle había muchísimo hierro. Me imagino que en toda España pasó igual, desde luego en la zona de Madrid. Y ayer sí que se llenaron los hospitales de fracturas, de caídas, de problemas provocados eso por traumatismo, ¿no? Y es verdad que en ese sentido, pues, es peligroso ahora mismo salir a la calle y en este momento sí que es todavía más irresponsable hacerlo, ¿no? En este momento ya hay coches, hay calles, algunas abiertas a la circulación, otras no, pero en aquel momento era la ciudad completamente paralizada, la gente en sus casas mayoritariamente y solo algunos que obviamente se les veía, digamos, que con unas ciertas cualidades ya en ese deporte hicieron eso. Es un acto de irresponsabilidad y seguramente sea hasta ilegal, pero en todo caso la pareja de la presidenta pues inundó sus redes sociales con algunas fotografías y algunos vídeos practicando deporte. ¿Ilegal por qué? Bueno, pues porque no lo sé yo si es muy legal en plena ciudad o puede suponer un riesgo para ti y para otros. Igual que los patinetes, Fer. Ahí te he dado, ¿eh? Me encanta, los patinetes siempre tienen cabida en esta sección. Tendrían que haber hecho otra modalidad de patinetes. Ah, sí. Oye, ¿sabes que hay unos patinetes que les puedes poner esquís y bajas esquiando con... que se llaman trotinets y sí que existen, o sea que... Sí, 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 sí. Tú no has conocido el miedo, ¿verdad? Me voy a buscar, me voy a ganar una de... ¿otro payaso o no? ¿Otro payaso o no? O sea, pero ha estado bien llevado. Ha sido ingenioso, pero no tenía una respuesta para esto. Mi cerebro en ese momento era así. Es que con Pilar no puedes competir, Fer. Tiene una mente privilegiada. La verdad es que no pretendo competir cuando uno tiene la... No, no, mente privilegiada tampoco. O sea, hoy me he equivocado en lo de los utis, o sea que... Yo no tengo... Pero si quieres hablamos de los utis. O del cocodrilo, ¿no? Que ya te veo venir. Si quieres recurrimos a los clásicos, el cocodrilo veloz y todo eso. Sí, no lo sé. No, a ver, pues precisamente por esa reforma que tanto han aplaudido algunos, a lo mejor no podía salir con Snow, precisamente. Bueno, no lo sé, porque si van por la calzada... Bueno, no tengo ni idea, sinceramente. Es hablar por especular y es... No, sí, al final es verdad. Es una situación que... Es una imagen que choca y que llama la atención. Pero igual que la guerra de bolas de nieve. Al menos, encima, la gente que salía esquiando, haciendo Snow, estaba por lo menos mantenida a distancias de seguridad. Hubo gente que no, pero ante realmente una situación tan complicada como la que hemos vivido este último año, la nieve, que de por sí es un elemento que invita a la sonrisa y a ser lúdicos y a divertirte, ¿no? Algo tan excepcional, además, en una ciudad como Madrid o en muchos otros puntos de España, no solo Madrid. En Castellón también ha nevado, en muchos sitios. Entonces, pues realmente, sí, yo creo que chocan un poco esos dos sentimientos, ¿no? Yo quería hablar también, pero bueno, quedaros hoy. Voy a intentar llamar a enfermeros a lesa porque, claro, yo pensaba, digo, es que hacer Snow en Madrid es la pera, pero hacerlo en Castellote, que son todo costas. Parece una cosa. El esquí, por ejemplo, de travesía, hay un tipo de esquí que te permite desplazarte. Y en sitios donde están acostumbrados a la nieve, es un modo de desplazamiento también. De hecho, te desplazas mucho mejor con esquís que andando. Claro, claro. Por eso digo que, a ver, obviamente necesitas unas ciertas cualidades. Cojo yo una tabla de Snow y el porrazo que me puedo meter, la gente que salió es gente que ya manejaba con mucha pericia esto que ya practica deportes. Y que salta, además, y que hacen saltos de Snow. Yo lo que he visto es mucha gente eso haciendo... Y es como coger un patinete en agosto, solo que está vacío en Madrid. O sea, el primer día de la nevada es que estaba totalmente vacío, ¿no? No sé cuántos accidentes, creo que ha habido muchos más accidentes, sospecho, de ciudadanos normales que salían a intentar comprar que de gente que salió a practicar un deporte como este, porque en todo caso es gente que ya tiene, digamos, mucha experiencia. Si no, no se te pasa por la cabeza. A mí no se me pasa por la cabeza cogerme unos esquís y ponerme en plena gran vía, porque puede ser un espectáculo, ¿no? Bueno, pero en todo caso, bueno, lo que es verdad es que esto también está suponiendo, digo, esto en Madrid no se llama mucho la atención, pero es que la nevada en Aragón ha colapsado buena parte de los pueblos. Hay gente que ya está acostumbrada en todo caso. No es el caso de lugares donde no nieva con tanta frecuencia, pero hay aldeas que se quedan incomunicadas siempre en invierno. Oye, que ha habido cortes de luz, gente sin luz durante 48 horas, sin luz, que eso supone problemas para la calefacción en una buena parte de los lugares, problemas también para cocinar, problemas para iluminar la casa. Yo me imagino la situación es muy complicada en plena nevada, esto en España. Ha habido mucha gente también incomunicada, sin posibilidad siquiera de recibir asistencia médica, asistencia sanitaria. Y ha habido gente que ha tenido que hacer verdaderos estragos, verdaderos esfuerzos. Vamos a ver si podemos hablar con el enfermero Salesa. Me ha dicho, voy a estar en plena guardia, si no hay nadie, dice, pero tal y como están las cosas, va a ser difícil, vamos a intentarlo. Me ha dicho, tú inténtalo y si podemos charlar, charlamas, y si no, pues nada. Pero están trabajando, me decía el enfermero Salesa, dice, es que tenemos dificultad. Buenos días, Fer. Berto Salesa, buenos días, familia cafetera. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal la guardia? ¿Qué tal hoy? ¿Cómo estáis de gente? Pues bien, muy tranquilitos. ¿No ves que con este hielo ahora no tengo a nadie? Ahora puedo hablar. Ah, sí, estupendo. Bueno, estupendo no lo sé, porque claro, en la zona en la que tú estás, Maestrazgo, la nevada ha sido apoteósica, se ha convertido en hielo. ¿Ahora sigue nevando o no? No, no, no. Ayer ya no nevó. Lo que pasa, lo malo son las temperaturas, que estamos a menos 12, menos 13 grados, entonces está todo helado. Y claro, ¿cómo os estáis desplazando? Porque si aquí estamos, ni van Madrid ni van toda España, bromeamos, pero en cierta manera tiene un protagonismo exagerado. No estamos acostumbrados, pero es que aquí las calles cuatro días después siguen bloqueadas por los árboles, sigue la nieve tomando las calles. Yo me imagino cómo será allí, cómo están las carreteras, cómo está el acceso a algunos pueblos, a algunas localidades. Bueno, en previsión es que me vine a trabajar ayer ya, yo salí a las 10 de la mañana y me vine ya en previsión desde pegarme aquí otros dos días y pico para minimizar los desplazamientos. Entonces mi compañera ya se había pegado cuatro días seguidos y entonces se fue a casa por fin y yo he llegado y ahora me quedo otros dos días aquí para evitar desplazamientos. Y para los avisos nos... En 17 segundos han dejado un todoterreno viejo, que la verdad es que es una maravilla, un Nissan Patrol antiguo, pero que nos viene con 4x4, que con eso nos vamos moviendo por el pueblo. Pero aún así está complicado. Y luego cuando os llaman, os hacen algún aviso, gente a la que hay que ir, supongo, a poner inyecciones en algunos pueblos o... ¿Cómo se hace eso? Pues con el todoterreno este que nos han dejado, intentaríamos llegar. De momento la gente, como no sale, lo que no es urgente, urgente, lo estamos posponiendo para la semana que viene y vamos tirando poco a poco. Desde luego los desplazamientos se tendrán a evitar lo máximo posible. Y ahora las carreteras ya están bastante limpias. O sea que yo creo que ahora los desplazamientos se podrían hacer aunque fuera hasta el pueblo, se podría llegar bien. Ajá. Y qué tipo, porque claro, normalmente esto golpea... ¿Qué tipo de... Por ejemplo, no hay problemas allí para teléfono, para electricidad? En algunos pueblos en Tavera se han quedado sin electricidad. La verdad que ha sido muy distinto del año pasado de La Gloria. Yo creo que había muchísima más previsión. Y por lo menos en nuestro caso los viernes ya había generadores en los sitios que se prevían cortes de luz, las quitanieves no han parado de pasar y no ha habido ni fallos ni de luz ni de cobertura. Gloria es que el año pasado se sumó que fue más gorda, porque fueron unos 30 centímetros más que esta y esto creo que han sido unos 60 centímetros, pero Gloria creo que fueron 30 centímetros más. Y entonces la verdad es que si tienes luz, que estás caliente y tienes comunicaciones, pues la cosa cambia. El año pasado estuvimos cuatro o cinco días sin luz, sin cobertura, casi sin poder movernos. O sea que es muy distinto al año pasado. Bueno, como siempre también nos gusta poner el foco en la desatención que sufren los pueblos, la España vaciada por las administraciones. En este caso teníamos una buena noticia. Hemos visto, no sé si al final se ha concretado, pero veíamos que desde el gobierno de Aragón habían elegido Castellote para poner la base de operaciones de la UME, ¿no? Sí, llegaron, creo que fue el sábado o el domingo llegaron. El domingo puede ser. Y la verdad es que un despliegue alucinante de medios. Y utilizaron Castellote como base para abrir ya todos los pueblos que quedaban de Maestrado y Matarraña. O sea que los habéis visto por allí y los habéis estado viendo trabajar. Sí, 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 una pasada. La verdad es que es impresionante todo el despliegue. Y la verdad es que es una diferencia tan abismal con lo del año pasado en cuanto a medios, en cuanto a recursos, en cuanto a todo, que yo este año estoy muy contento. Pues mira, hay que celebrarlo. Oye, no, no, me pareció una cosa. Sí, hay que decir las cosas buenas también, ¿no? En algunos lugares de España nos habéis enviado la nieve y nos habéis enviado también la declaración de emergencia y a Isabel Díaz Ayuso. Entonces, la tenemos que sufrir nosotras en solitario. Gracias por la parte que nos toca. Os la quedáis. Bueno, pero está muy bien, ¿no? Oye, que en este año hayan sido diferentes las circunstancias y esperamos que toda la gente de Aragón de los Pueblos. Ella pensaba que iban a poner en Valderrobles el centro de atención de la UME y se lo ha arrebatado Castellote en esta especie de competencia de carrera de velocidad que se ha establecido en este programa. No sé muy bien. Bueno, pero estaba para las dos zonas, Matarraña y Maestralgo. O sea, que supongo que también irían por allí a Brisa. Al final estamos al lado, si es que estamos a muy poquitos kilómetros. Somos amigos, Fer. Nosotros en Castellote siempre hemos tendido la mano a esos otros pueblos. Y a Maldemar también, ¿eh? Desde el Maestralgo siempre muy solidarios con otras comarcas. Además, sí tendrán la oportunidad de ver más de algo muy bonito. Por supuesto. Bueno, Berto Salesa, pues oye, me alegro mucho de que en esta ocasión las cosas hayan sido algo diferentes y que la nieve se haya quedado en esto en una anécdota y que la gente lo pueda disfrutar y tener mucha cautela, mucha precaución. Berto Salesa, gracias. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego. Pues qué buena noticia. Qué buena noticia. Mira, las administraciones van aprendiendo también. Esto es muy importante porque el año pasado fue un desastre absoluto. Es que estaba recordando que justo el año pasado hablamos con Beto por esto, ¿no? Por Berto Salesa, con esto mismo. Sí, que estaban muchos pueblos aislados, algunos con cortes de luz y ahora ya habían llevado las autoridades generadores gigantes para poder hacer frente a cortes en el caso de que se produjeran. Esto es muy importante. Así que, bueno, Berto Salesa, que es enfermero, ya sabéis que trabaja en la zona del Maestralgo, en algunas, en una comarca rural, con pueblos pequeños. Tiene que desplazarse mucho de pueblo en pueblo y donde estos días han tenido también importantes nevadas. Así que, ¿qué cosas? Oye, alguien comentaba en el chat que solo hemos hablado de Madrid y de algunos sitios, pero que en Galicia hizo sol y que eso también había que decir lo que es noticia. Claro. Ah, bueno, sí, sí. Sí, lo que pasa es que es verdad que, ¿cómo es lo del cocodrilo? No lo tuyo, lo otro. Que llama más la atención un cocodrilo en Madrid, o sea, un cocodrilo en una gran ciudad que un cocodrilo en el Amazonas, ¿no? Eso sí es noticia. No sé cómo era ese dicho que se utiliza a veces. Pero bueno, es igual. Ahí me has pillado. No, bueno, que no estamos acostumbrados a que haya nevadas tan importantes en algunas ciudades y eso a... Oye, las temperaturas de Burgos son muy bajas todo el año. Lo que no es normal es estar a nueve grados bajo cero en el centro de algunas ciudades del centro de España como está ocurriendo estos días, ¿no? O que haya pueblos en Toledo con dos días, cuarenta y ocho horas sin luz. Yo no me voy a imaginar eso. ¿Y sabéis lo que me ha llamado mucho la atención? Lo del desabastecimiento. Lo comentaba al principio del programa, ¿no? Yo en cuarenta y seis años nunca he visto los supermercados con las estanterías vacías. ¡Venezuela! Ya ha llegado. Y no, pues en un año, en el último año ya lo he visto dos veces. Por razones diferentes. Pero dos veces. ¿No? Sí. Y eso que este año o esta última ocasión, digamos, a pesar de todas estas justificaciones, estas excusas de que no se podía prever este nivel de nevada. Y es verdad que llevo dos semanas escuchando a los meteorólogos alertando, alertando, alertando de que venía una nevada gorda. Yo siempre lo que pasa es que yo personalmente me aculpa porque yo suelo decir cuando alertan mucho los meteorólogos a algo tan complicado de precisar como la nieve, que a veces medio grado influye en que cuajen o no cuajen, en este sentido. Pero yo siempre suelo decir que si avisan mucho luego no suele nevar tanto. Pero en este caso es verdad que llevaban dos semanas alertando de que esto iba a suceder y en este caso, pues, incluso ha superado las expectativas. Con lo cual cabe la duda y cabe el debate de si en algunos servicios o, digamos, en algunos aspectos se podrían haber reforzado más. En concreto, por ejemplo, el abastecimiento de algunos supermercados. Lo que pienso, un poco ayer cuando después del programa siempre nos quedamos conversando un poco buscando, pues, ¿qué conclusiones podemos extraer de los debates para orientar un poco cuál es la posición del programa? Porque no es tan sencillo después llegar a conclusiones y por eso mantenemos debates, ¿no? Entonces, después, ayer después del programa nos quedamos conversando, Pilar María y yo, sobre las situaciones de emergencia. Porque es verdad que hay situaciones que son imprevisibles, pero también hay algunas conclusiones que deberíamos tener presentes, ¿no? Lo imprevisible también necesita un capítulo en los presupuestos. Siempre es así. Siempre hay cosas que no podemos prever relacionadas con incendios, con inundaciones, con todo tipo de acontecimientos que nos sobrepasan. Tiene que tener capítulo presupuestario. Sería suicida, lo contrario. La previsión, de hecho, en algunos lugares funciona, como nos estaba contando Alberto Salesa. Alguien ha colocado generadores. Otros han dicho, no, solo va a nevar unos 30 centímetros y estamos preparados para afrontar esto, dijo el alcalde de Madrid antes de esta gran nevada. Entonces, hombre, quizá es verdad, todos podemos cometer errores de análisis, oye, lo cometemos todos los días, todos, todo el mundo, en todas las circunstancias. Pero es verdad que a un responsable político habría que exigirle un poquito más de capacidad para la previsión. Y luego está la coordinación de los elementos, ¿no? Como decía Juan López Duralde, había guardas forestales que están denunciando que sus automóviles ni siquiera les han preguntado si podían ayudar en esta situación. Que nadie les ha llamado y tienen 4x4s y están acostumbrados a lidiar con condiciones muy difíciles de nieve. Y estaban en casa con las manos de brazos cruzados o ayudando de forma voluntaria a ellos porque se les había ocurrido, ¿no? O sea, la imprevisión también consiste en esto. Y a mí la mayor conclusión que llego en estas horas es lo poco preparado que estamos como sociedad para las emergencias. Lo poco preparado es que estamos a nivel colectivo y a nivel individual. A nivel colectivo porque se ha disuelto el fenómeno del asociacionismo desde las autoridades también políticas porque han hecho lo posible para dificultarlo. Pero las asociaciones vecinales, todo eso, y luego la poca estructura que tenemos. Oye, nuestra ciudad está poco preparada para una emergencia de esta naturaleza relativamente. Tenemos una infraestructura subterránea como la del metro que es gigantesca, una de las más importantes del mundo. Y que, sin embargo, no está siendo utilizada, por ejemplo, para la distribución de alimentos y medicinas. Que es llamativo, ¿eh? Que haya ascensores en un montón de estaciones y que permiten, es decir, es una red de infraestructura tan gigantesca. Bueno, a nadie se le ha ocurrido pensar que era la forma de distribución ahora mismo. Los supermercados están desabastecidos. El día que los abastezcan, el viernes, probablemente sufrirán una avalancha de compradores porque hay mucha gente que está aguantando con una latita de sardinas. No quiere decir que esto se vaya a prolongar por un año porque, evidentemente, es una cuestión temporal y no es de, oye, no pasa nada por comer dos días seguidos espaguetis. Pero, sinceramente, como sociedad tenemos muy poca preparación. No sé si tiene que ver con algo, la sociología política lo podrá explicar o la antropología. No sé cuál es la razón por la que esta sociedad no quiere prever las dificultades de lo imprevisible. Quizá la falta de costumbre, ¿no? Es verdad que España, en este sentido, es un país poco propenso a grandes desastres naturales. Por ejemplo, Estados Unidos está muy acostumbrado a tornados, a terremotos. Es decir, hay como una cultura mayor de saber convivir con estos fenómenos extremos de la naturaleza o de la tragedia, ¿no? Quizá huracanes también. España, en ese sentido, es un poco una isla y quizá, en parte, se me ocurre que puede ser uno de los motivos por los que no hay esa cultura. Y hay cultura general también. Igual que decíamos, hay una cierta infantilización. A ver, es evidente que estos días no se puede sacar la basura en la calle. Es obvio que no están pasando los camiones de basura. Aquí los contenedores están desbordados por las calles, llenos de basura, que claro, con el frío no huele. Pero no huele, pero la basura está ahí. Y lo que es, dice, yo entiendo que hay gente que no puede, dice, no, es que yo en 50 metros es donde guardo la basura. Para empezar, habría que revisar un poco las políticas de producción de basura, porque es increíble la cantidad de envases y la cantidad de basura que generamos los ciudadanos. Es increíble. Pero luego está la cultura de incibismo tan gigantesca que hay. ¿Cómo es posible? Mira, Sonia escribe un mensaje hoy en el programa y dice, dice la gente que no sabe que el servicio está suspendido, el servicio de reciclaje. Dice, pero yo añado, es un problema diario. No son puntos de reciclaje, son vertederos urbanos que sufrimos los que desgraciadamente nos toca uno en la puerta de casa. Hay que empezar a aplicar sanciones. Entonces, la gente que tiene un punto de reciclaje frente a la puerta, se da cuenta de cómo está la gente que llega y coloca las bolsas allí. Es una guarrada la manera en la que actuamos. ¿Cómo es posible que estos días estemos bajando la basura? Oye, a nadie nos hace gracia tener la bolsa durante tres días en casa o cuatro días en casa y requiere dejarlo cerca de la ventana con la ventana de esa habitación un poco abierta con mil historias, mil fórmulas que tenemos que buscar. Pero es que en la calle no resolvemos el problema y si lo hacemos todos, claro, el primero es el más listo, el que llega y deposita la primera bolsa. Pero luego esto se hace invivible, que no va a ser eterno, no va a ser permanente. O sea, también hay una falta de cultura de civismo. Luego hay otra. Tenemos muy poca costumbre de tener alimentos enlatados en casa, ciertas cosas. O sea, muy poca costumbre. Parece que, oye, yo recuerdo todavía cuando se tenía alacenas en casa, la despensa, que decías, ¿no? Nosotras tenemos despensa. Garbanzos, arroz. Que es lo primero que se ha agotado, los garbanzos, los huevos. Y en casa de mis padres siempre ha habido también. Claro. La gente mayor está como más acostumbrada. Y había, por cierto... Estás llamando persona mayor. Sí, tú eres un poco persona mayor en pequeñito. Tú eres una persona mayor en un cuerpo pequeñito. No, había un viral... Por cierto, oigo mucho eco, Pai, en el... Si puedes alejar un poquito los auriculares, un pelín. Dicen porque se escucha el eco. Había un viral que estaba distribuyéndose por las redes sociales, que era muy simpático, sobre las diferencias generacionales. Cómo han cambiado las generaciones. ¿Habéis podido verlo o no? Os lo había enviado que era sobre mesa. Lo que mandaste, sí, sí, sí. Para sobre mesa, a ver si lo tengo, porque tenía muchas cosas. Tenía también de... Bueno, algunos son un poco exagerados, ¿eh? Sí, un poquito. Pero decía, en 1950, y salía la gente vestida con unos vestidos así, muy de América, barrio burgués americano, del Estreo Radio. Y la gente ahora con los pantalones vaqueros todos llenos de agujeros, todos rotos. Dice, ¿cómo hemos cambiado? Bueno, eso a mi abuelo le ponía súper nervioso. Lo de que ibas es el pantalón con... Yo no lo llevaba roto, pero sí que es verdad que lo rastrábamos. Entonces, se llevaban muy largos. Y me decía, ¿cómo puede ser que lleves ahí el pantalón roto por abajo? Decían, ¿cómo era la educación? En el año 68 la gente le regalaba flores o manzanas a sus profesores, y ahora poco menos que les apuntan con una pistola. Esto no me ha parecido muy así, porque... Sí, es un poco hardcore. Es un poco hardcore. Se ha perdido el respeto a los profesores. Dice, en el año 1913 salía la gente tirando de los arados en los huertos. Dice, mientras que en el 2013 nos encontramos a la gente en los gimnasios, intentando hacer ese ejercicio. Había algunas que eran muy simpáticas. Dice, en el año 1980 los ordenadores eran gordos y la gente delgada. Ahora, en el 2020, los ordenadores son delgados y la gente es gorda. Ese es simpático. Antes volaban cometas, ahora volamos drones. Antes había que tirar de los niños a los niños de la oreja para que volvieran a casa, porque estaban jugando fuera todo el día, y ahora hay que tirar de los niños, tirarles de la oreja para que salgan a jugar fuera, porque están todo el día jugando con los... Ay, me gusta mucho este, que sale una fila de personas en 1916, todos mirando el periódico, leyendo el periódico, y lo comparan con 2016, y es la misma gente en fila también, mirando hacia abajo, pero en este caso, en vez de un periódico, es un móvil. Mira, dice Joel, dice, en situaciones de emergencia, mi querida abuela llenaba la bañera de agua en caso de corte de agua, que esto lo he hecho yo siempre en los veranos. Ayer, en nuestro edificio, nos enviaron un papel que han distribuido, a ver si lo encuentro, un papel que han distribuido las, no sé cómo se llama, los que hacen el colegio de administradores de edificios o de... Fincas, administradores de fincas, ¿no? Sí, esto es. Recomendaciones sobre la situación meteorológica del colegio profesional de administradores de fincas. Por ejemplo, decían, pues se debe evitar la salida de personas a la calle, salvo que sea imprescindible, hay que evitar la utilización de los ascensores ante posibles cortes. Entonces, oye, el colegio de administradores de fincas de Madrid, ¿eh? Ante posibles cortes del suministro eléctrico, evitar la utilización de ascensores y mecanismos alimentados por este tipo de energía. Y asimismo conviene tener los móviles cargados en todo momento. Ante los posibles cortes de suministro de agua, es conveniente disponer de algún recipiente de reserva. También es conveniente tratar de conservar la temperatura interior de las viviendas, porque así la pérdida de calor será menor. Cuidado con las ventilaciones, cuidado con las ventanas, las persianas, tenerlas, bajarlas a última hora o a primera hora de la tarde para mantener mejor la temperatura interior de la casa. En los próximos días no habrá servicio de recogida de basuras, por lo que, en tanto no se reanude, sería importante que cada uno almacene los residuos en sus propias viviendas. También, mientras se mantengan las temperaturas por debajo de cero grados, se hace apropiado mantener los sistemas centrales de calefacción encendidos de forma permanente sin apagarlos en horario nocturno, regularlos por la noche o de mantenimiento, porque es verdad, también hay riesgo a que algunos de los elementos se queden congelados, inservibles o inútiles por la acción del frío. Hay que tener cuidado con las fachadas, hay que tener cuidado con las cornisas, al pasar debajo de las cornisas, con las cubiertas inclinadas, hay que tener cuidado también con si las estructuras soportan el peso, también los vecinos que tengan acceso a las zonas de... Yo estuve ayer, salí con un palo de escoba y gritaba, ¡Ojo, nieve! Y entonces, para quitar las cosas que sobrevolaban la cornisa, porque es muy peligroso, entonces yo con mi palo ahí pues fui tirando. Eso lo ha hecho mucha gente, sí. Claro, hemos tenido que hacer los vecinos. A mí no me parece mal que se le pida ayuda a los vecinos, lo que me parece mal es que sea la ausencia de los... No, 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 siempre y cuando no se exima de responsabilidad a la administración. O sea, tiene que ser una responsabilidad compartida, cada uno tiene un papel en la sociedad, evidentemente, pero, hombre... Sobre todo porque al final estás delegando y dices, no, es que si la calle no está limpia es porque no hay vecinos. Oiga, que usted tiene el contrato de basuras, que digo yo que tendrán cadenas, que aquí no han retirado los árboles en tres días, árboles que han caído encima de coches, y ahí están. Bueno, y mi calle sigue blanquísima. Sí. No pueden pasar coches. No, y lo peor es que ahora es hielo, ahora ya no es nieve. Ahora es complicado de quitarse. Ahora a ver quién es el guapo que mete ahí una máquina para arrancarlo, que te llevas por delante de todos los coches, claro. Un lío. Bueno, pero bueno, pues esto es la cosa. Hombre, yo creo que también hay que reconocer que hay mucha gente que ha estado trabajando, incluso también desde los servicios públicos, y se ha hecho mucho. El problema es que había mucho que hacer, ¿no? Entonces, creo que no es suficiente, no sirve como para dormirse los laureles, porque siga habiendo, por lo que dices, muchas calles impracticables. Pero también hay gente que probablemente se ha dejado la piel y también es justo reconocérselo. Lo que pasa es que es metafórico, en el medio está el mensaje. Es algo que cuesta mucho, yo ya evito ya ni pelearme con eso en las tertulias, porque es algo que me parece indiscutible. Dices, claro, como son los de izquierda, no les criticas. Por esto digo, no, es que efectivamente en el medio está el mensaje. No es lo mismo cuando alguien que está defendiendo la fortaleza de los servicios públicos pide ayuda porque no tienen capacidad para hacerlo, que cuando alguien que está debilitando los servicios públicos pide ayuda. Claro que hay una diferencia. Hay una diferencia abismal. Y es evidente, claro, a mí que la sociedad tenga responsabilidad y que la sociedad tenga que participar de esta y de otras tareas, no solo me parece, vamos, obligado. Ahora bien, el problema es que seas tú quien enarboles ese discurso. Y esto dicen, claro, es que qué vergüenza, ¿cómo puede ser tan inmoral defendiendo esto? Yo por eso digo, ya no me meto en las tertulias en estos debates, porque además veo que es imposible convencer a según qué personas es imposible debatir. Y ya desconecto. Pero es verdad que en el medio está el mensaje. Claro, si lo pide Isabel Díaz Ayuso, que está abogando por el deterioro de los servicios públicos, que está defendiendo y que además está felicitando a las empresas. Es que va a felicitar al héroe Merlín cuando nos repartan palas. Que vamos a ser nosotros los que limpiemos las calles, ¿eh? Entonces, el corte inglés ha recibido el elogio público de Isabel Díaz Ayuso porque ha decidido dar comida a aquellas personas que estaban atrapadas en no sé qué, no sé cuántos y no sé qué ha habido con esto. Y dices, no, ya, si es que le gusta mucho lo de felicitar a los grandes. Claro, pero... Pero a los ciudadanos... La lectura igual debería ser que el corte inglés no tendría que hacer estas cosas si a lo mejor se hubiese previsto la situación y entonces estas personas no necesitan tirar de lo privado porque lo público no puede darle servicio, ¿no? Que es un poco lo mismo de siempre, igual que lo del Telepix, igual que todo esto, ¿no? Entonces es muy importante el relato. Y claro, en eso pues van ganando terreno ese relato de que gracias a lo privado y que por eso no debe... Tiene que haber una cooperación, ¿no? Entre las administraciones y lo privado necesaria para poder salvar las vidas de la gente. Hombre, lo suyo sería que lo público estuviese reforzado y no necesitar de lo privado para estas cosas porque lo privado está para otras cosas. Dice Elena, mira, pero Fer, en Nueva York la nieve de la parte de la acera que corresponde a tu puerta es tu responsabilidad, te pueden multar. Que esto he visto que ha circulado mucho por las redes sociales, digo ya, pero en Nueva York también te da un cáncer y si no tienes un seguro privado te mueres. Entonces... Habría que ver cómo lo hacen en Suecia o en Noruega o Dinamarca. Y además no podemos compararnos, yo sigo insistiendo, creo que el estado de responsabilidad del que nos habla Pilar del Río los viernes hace que salgamos con una pala, pero no hacernos una foto, a despejar en lo posible la calle. Por supuesto que tenemos esa responsabilidad. Ahora bien, la defensa de los servicios públicos es otra guerra, es otra batalla que se han mostrado tan necesarios en una situación como esta. Entonces no puedes ser tú como responsable público porque lo que estás demostrando no solamente es tu incapacidad, bueno, es un poco con el argumento con el que comenzábamos el programa, ¿no? Ahora resulta que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han decidido solicitar la figura de zona catastrófica. Y que digo, está muy bien que sean conscientes de que hayan tomado conciencia de su propia posición en el mundo, porque es una zona catastrófica tener a gente con esta mirada gobernando. Porque lo cierto es que crisis como la de la pandemia lo que han demostrado es que los servicios públicos fuertes son necesarios y que eso salva vidas. Y que si vas deteriorando los centros de salud y si te vas actuando con irresponsabilidad en la defensa de unos servicios públicos bien armados y bien fortalecidos, pues entonces las consecuencias son estas. El individualismo, como dice Elena Noruega, individualismo patrocinado por los agentes de la propaganda que nos rodean. Sí, sí, sal tú con la pala que ya me resuelves tú el problema, ¿no? Y luego el tema de la caridad, ¿no? Es decir, que uno está pagando impuestos y calcula que sus políticos sean previsores y tengan suficientes estructuras planificadas para estas cosas, ¿no? El tema de la caridad también, ¿no? Cuando hemos visto, por ejemplo, cuando, bueno, pues las donaciones, ¿no? De grandes empresarios como Amancio Ortega, que ha habido tanta polémica con todo esto, y claro, y la derecha decía, no, pero si está muy bien, ¿cómo se puede decir que hay que rechazar esas donaciones? Es que lo suyo sería que no hiciesen falta esas donaciones. Y estamos en lo mismo de siempre. ¿Qué es lo que queremos? Unos servicios públicos reforzados con nuestros impuestos y que haya un estado del bienestar y no tengamos que depender y esperar la donación y la caridad de una persona rica. Pero es que además, mira lo que ha pasado. La gente se ha quedado completamente abandonada por parte de las administraciones. La gente ha tenido que salir por su propio pie. Algunos han abandonado los coches en las carreteras. Aquí en el año 2017, lo digo porque luego además la hemeroteca también es terrible para todos, pero en el año 2017, cuando cayó una fuerte lluvia en Madrid, Manuela Carmena dijo, bueno, pero al fin y al cabo solo ha llovido un poco. Y entonces el entonces líder de la oposición en Madrid, hoy alcalde José Luis Martínez Almeida, criticaba a la alcaldesa y le decía, es que la responsabilidad de las administraciones es garantizar la movilidad de los ciudadanos. Que si se lo dicen hoy a Martínez Almeida, cuando llevamos tres días bloqueados aquí, en el centro de Madrid. Manuela Carmena se ha cachondeado hoy de los miles y miles de conductores madrileños que se han visto atrapados en la gigantesca ratonera que ha sido Madrid por las cuatro gotas de agua que han caído. Manuela Carmena atasca Madrid. Es un atasco. Y lo que no le puedo decir a esos miles de conductores es, sencillamente, hemos hecho todo lo que hemos podido y no ha ido del todo, del todo mal. Manuela, ¿cuántos policías, cuántos agentes de movilidad tenías en la calle? ¿Qué medidas de verdad has adoptado para agilizar el tráfico? Y la respuesta es ninguna. Los miles y miles de conductores en atasca Madrid no merecen que se les esté tratando como se les está tratando por el equipo de gobierno. Lo que merecen es tener la movilidad garantizada. Manuela Carmena se ha cachondeado hoy de los miles y miles de conductores... Lo que merecen es tener la movilidad garantizada, decía entonces el alcalde, hasta que, claro, se ha producido una neva. Así que, bueno, no solamente es la imprevisión, la falta de cálculo, poner los recursos, poner... Vuelvo a insistir, resulta llamativo que en una ciudad que tiene, además, una infraestructura subterránea tan enorme como la del metro, pues no se esté utilizando para cuestiones urgentes. Por ejemplo, insisto, no se está distribuyendo, ni siquiera a los supermercados. En fin. Bueno, el caso es que... Por la boca muere el pez. ¿Qué más? Pescado. Chao, pescado. Bueno, querías hablar de... En paralelo a todo esto, lo de Grefg, querías mencionar, ¿no? Ah, pero que he visto que estabas tú más informada que yo, a veces, de no ser gamer. Ya, sí, por desgracia, sí. Es que resulta que... Porque has tenido a tus hijos pendientes, supongo. Sí. Sí, claro. Resulta que ayer un youtuber que se dedica a los videojuegos retransmitió una... La presentación... Además, ha venido uno de mis hijos a recordármelo, pero ¿habéis hablado de lo de The Grefg? Claro. Pues retransmitió la presentación de una skin nueva para uno de los personajes de Fortnite. Pero es una skin sobre él, ¿no? ¿Qué le han hecho o cómo va esto? O sea, es que le han decidido hacer una skin. No sé si es el mismo, no sé muy bien los detalles, pero sí, básicamente, ni siquiera es la presentación de un videojuego. Pregúntale a tus hijos, ¿están ahí sentados? No, están haciendo deberes ahora mismo, porque están con las clases suspendidas, pero si quieres le llamo a uno de ellos para que nos lo cuente. Sí, hombre, sí, busca un corresponsal. Necesitamos un corresponsal tecnológico, que tengo el pequeño Fer ahí dormido, y mientras lo buscas, os lo cuento para que veáis por qué nos ha impresionado esta historia. Resulta que ayer, un youtuber, en un canal de retransmisión por vídeos, se sentó delante de su pantalla y explicó cómo era la nueva skin para Fortnite, el lanzamiento de una nueva skin, que ahora nos contarán los detalles. Reunió a dos millones de personas. Dos millones de personas frente a la pantalla, en sus móviles, esperando la presentación de esta nueva skin. Había algunos, claro, solo pensar, 2,4 millones de personas en la presentación de su nueva skin de Fortnite, que cuesta unos 15 o 20 euros. Ahora multiplica y aplica el porcentaje y mira el negocio. O sea, el marketing de los youtubers, de los videojuegos, es absolutamente brutal, decía José Carlos Díaz, el economista, pero es verdad, es un submundo que tenemos que tener muy presente, muy presente, porque cuando llega, cuando nos encontramos con dos millones y medio de personas, de espectadores, asistiendo a una cosa de estas, nos damos cuenta de que es un fenómeno. No hay esas audiencias ya en televisión. Dos millones y medio de personas. No sé si ha llegado todavía. A ver, ya tengo aquí al corresponsal, si quieres. ¿Quién es nuestro corresponsal? ¿Quién es? Hola, ¿quién eres? Soy Samuel. Hola, Samuel, ¿qué tal estás? Soy Fernando, que hace muchos años que no te veo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, hombre, con tanta pandemia y tanta cosa, no nos podemos ver, con tanta nieve y tanta cosa. ¿Qué tal estás tú con la nieve? Bueno, divertido, aunque... Ya. Oye, y entonces estábamos hablando, Samuel, sé que está todo el mundo aquí muy preocupado con este asunto de la presentación de la skin de ayer. ¿Qué es lo que presentaba el youtuber este? Pues que Fortnite hace, bueno, hace tiempo, hizo una serie de ídolos en la que sacaron skins de creadores de contenido. Ah. Y Grefg estaba adentro, pero había mucha emoción porque fue el último en sacar y la mejor skin. O sea, que ha presentado la skin que había hecho Fortnite sobre él. Sí. Que la skin, digamos que es la forma de tu personaje con la que puedes jugar. Claro, la skin es el personaje. O sea, y entonces lo presento. Y si tú quisieras jugar con ese skin, ¿tendrías que comprarlo? Con pavos o con un torneo que van a hacer, que te la regalan. ¿Y tú estuviste viendo ayer la presentación de este youtuber? Sí. ¿Y cuánta gente había? Llegaron a los 2 millones punto 4 o punto 5. O sea, 2 millones y medio de personas ahí viéndolo, entre las que estabas tú. ¿Y tú juegas al Fortnite? Sí, sí. ¿Te deja tu madre? Sí. Te deja poco, creo, ¿eh? Sí, pero bueno. No te deja mucho. Tienes ahí... Es difícil esa batalla, ¿no? Tu madre es que hoy me ha hecho rabiar. Entonces, me ha hecho de rabiar, me ha hecho de rabiar, Samuel. Yo ya no sé cómo decírselo. No sé, me ha buscado ahí las cosquillas. Deberías pedirle más horas de juego. No, que es una broma. Samuel, que muchas gracias. Pásanos a tu madre. Gracias y disfruta con estos días de nieve. Vale. Gracias, adiós. Pai. Ya estoy. No has oído nada. Me he servido la pequeña venganza. Una pequeña venganza. Luego lo escucharé. No, porque le he puesto a él los cascos y digo, es que sé que estoy cometiendo un error, pero... Te he dejado ahí, te he dejado servido una polémica. Le he dicho que es de justicia que juegue un poco más. Pues se le tocaba media hora menos, o sea que... Eso lo veo difícil. Eso lo voy viendo ahí difícil. No digo nada. Pero bueno, pues sí. Ya lo negocio yo sí eso. Claro, ahora ya lidia tú con esa pequeña crisis familiar que... Que se ha abierto ahí en tu casa. Nada, pues que paséis un buen día. Claro, claro, que lo ha dicho Fernando. Sí, a Mateo sí lo ha oído. Mateo acaba de venir diciendo que quieren más tiempo. Es normal. Ya hablaremos. Es una reivindicación legítima sin ninguna duda. Pero voy a enarbolar el mito de Francesco. Voy a recordarles el mito de Francesco. Maldita sea. No se me había ocurrido tener esa carta tan bien prevista. Pero en fin. Bueno, ¿qué nos vamos a ir? Fortnite. Ayer este youtuber, dos millones y medio de personas viendo la presentación en un submundo que la mayor parte de nosotros desconocemos completamente. Muchos de los oyentes ni siquiera sabrán a qué nos estamos refiriendo. Fortnite es un videojuego. Y entonces tú puedes jugar con un personaje u otro. Los tienes que comprar. Tiene una moneda propia al juego que se llama Los Pavos. Que vas ganando monedas en función de cosas que vas haciendo. Si vas cumpliendo misiones. También puedes comprar esos pavos con dinero real. Y entonces por 15 euros te puedes hacer con la figura de un youtuber para jugar con él. Y entonces dos millones y medio de personas estuvieron ayer asistiendo en directo a la presentación de esto que hizo ese youtuber. Mostrando cómo iba a ser un youtuber español. Así que para gloria de las grandes cadenas de televisión y de los grandes grupos mediáticos. Porque este era un tipo sentado delante de su ordenador. O sea que... A mí me sigue fascinando el fenómeno. Realmente es... No sé si fascinando es la mejor palabra. Pero realmente es sorprendente que consigan este nivel de... No sé, de repercusión. Oye, un éxito Samuel en el chat. Sí, he visto. Ha caído muy bien. Y veo que se apoya mi emoción. Que se apoya mi emoción. Así que va a estar difícil esa negociación. Porque además negociar con un niño de 10 años... Bien lo sabéis los que sois padres, madres... Que es una guerra difícil. Sí, sí. Además Samuel te saca a veces... Tiene capacidad para... Para esto... Para exprimir los pequeños resquiciosos. Ahora yo estoy desarrollando una táctica. Ahora que Fer está durmiendo. Estoy desarrollando una táctica que es gloriosa. Pero ponle en antena, hombre. Que le decimos alguna cosa. Sí, sí, sí. Estoy yo... Le vas a hablar a Noé de inundaciones. Claro, claro. Después de esta. No, pero tengo una táctica que es maravillosa. El otro día digo... Ojo, tengo que sacarle. Lleva dos días sin salir con todo lo de la nevada. Y tiene que salir a airearse un poquito. Aunque sea la plaza ahí. Aunque sea caminando por la nieve. Nos ponemos unas botas y salimos un poquito. Que no puede estar enganchado ahí. A la máquina. Y entonces le digo... Porque además sé que detesta... Detesta... Cuando le interrumpo está jugando y lo mando a la ducha. Y entonces le digo... Fer, tienes dos opciones. Te metes en la ducha ahora mismo o nos vamos a pasear y nos damos la ducha por la tarde. Y entonces dice... No, no, nos vamos a pasear. Digo, la verdad es que como técnico de la conspiración no tengo precio. Es que pequeño es un pequeño... Como negociador de ese... Que además me miraban aquí en casa como diciendo... Pero si habías dicho que no te apetecía ir a pasear. Y digo... Es que estoy de estrategias. Estoy negociando. Que si se ve mi cara de ilusión con el paseo hemos palmado. Sí, 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 sí. Así que... Todas estas cosas. Hay que aprender esas cosas. Hay que aprender esto. ¿De verdad no le apetecías salir a pasear con la nieve? No, no, no. Que dices... Hace mucho frío. Está nevando. Es que encima las imágenes que servían en los móviles. Árboles cayendo. Era puro apocalipsis. Entonces tenía un ataque de pánico. Estaba ahí en la cama calentito. Con los pies metiditos. Y con la tablet en las manos. Y decía... Que voy a salir yo a pasear ahora a las 10 de la mañana. El sábado. Vamos. No me has visto en esta. Y le dije... Sí, sí. Hay que salir a ver la nieve. Que tenemos que ir a hacernos fotos lanzándonos bolas. Y a hacer una buena guerra. Dice Cayetano. No desveles tus técnicas. Sí, sí. Pero esto es las técnicas que emplean con los ciudadanos los poderes públicos. O sea, no os penséis. ¿Qué quieres? ¿Algo peor? ¿Caldo? Saca la pala. Saca la pala que ahora... Que yo me meto en casa. Es así. Así que nada. Bueno, que nos vamos a marchar, ¿no? Ah, no. Tenía dos últimas cosas que dar cuentas. Porque hoy el cartero Berlín ha ido al buzón. Y entonces tenemos dos cartas de las que quiero dar cuenta. Una de ellas es de Elena. Que nos envía una postal con una criatura preciosa. Vestida de Papá Noel. Una nena. Dice, soy Elena. Dice, estuve además en una desvirtualización. Y dice, llevaba algún tiempo sin participar activamente en el programa. Dice, porque tuve una niña. Y ocupa todo mi tiempo. Pero el café con sobremesa nunca me falta. Siempre lo escucho después. Y entonces nos envía una postal con la huella de la mano de la cría. Al apartado postal. Y nos ha parecido súper bonito. Va para nuestra colección de postales cafeteras. Y luego una carta también muy emotiva de Estel. Que decía... Nos ha llegado... La verdad es que es muy emocionante abrir el buzón del apartado postal. Ahora os lo recuerdo. Es el apartado postal 18 018. 28 080 de Madrid. Enviáis ahí vuestras cartas. Vuestros juguetes, souvenirs, regalos. En fin, lo que queráis enviar. Radio Cable en Internet. Apartado postal 18 018. 28 080 de Madrid. Y ahí nos enviáis vuestras cosas. Bueno, pues nos dice... Buenos días, Resistencia. Soy Estel. Hace ya tres años que escucho el programa. Al principio en días esporádicos. Ahora ya no me saltó ni un programa. Dice, conocí la cafetera porque hice unos cursos de radio. Y nuestro profe, que ahora es compañero de trabajo, os recomienda siempre. Oye, mira qué majo. Dice, lo cierto es que para mí la cafetera ha sido un antes y un después. Pues antes decía que la política no me gustaba o que no me interesaba. Y la realidad es que no entendía nada. El lenguaje que usan los medios, el lenguaje que usan los políticos, me confunde, me lía, me harta. Y de pronto encontré un sitio donde se explicaba lo que pasaba y además yo lo entendía. Me sigue pasando todavía. A veces os escucho y digo, no lo entiendo, ¿de qué hablan? Y de pronto, como si leyerais mi mente, empezáis a desgranar los tejemanejes y a explicarlo de manera sencilla. Y ya me hace gracia que a veces incluso lo haces diciendo para quien viva en otro país y no lo sepa. Y yo que vivo en Huesca, agradezco mucho esas explicaciones. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias a todos los que hacéis posible este programa. Muchas gracias a la familia cafetera. Enviadnos, por favor, vuestras cartas, vuestros mensajes, porque necesitamos generar esta comunidad, mantenerla viva más que nunca. Y ya sabéis que hay un apartado postal, apartado 18 018 28 080 de Madrid, donde recibimos vuestras comunicaciones vintage en forma de cartas escritas o postales y también los buzones y todas las cosas. Así que gracias y muchísimas gracias a los mecenas, a los suscriptores. Entonces, nos vamos, ¿no? Que os cuideis mucho. Hoy creo que no he despedido las emisoras, se me ha olvidado. Se nos van a enfadar las emisoras FM. Mañana no se nos olvida. Gracias, Pai. Gracias, Meri. Gracias a vosotras. Bueno, pues el sol va asomando entre las nubes en prácticamente ya todos los lugares. Hace mucho frío todavía. Tened mucho cuidado con el hielo, pero con esta música nos podemos imaginar a la audiencia cafetera anudándose bien la bufanda, colocándose el gorro, apretándose bien las botas, colocándose la mascarilla dispuestos a pasar un rato en el exterior, a respirar hondo, a respirar profundamente. Y concluir que es verdad, con todas las dificultades que nos presenta la vida cada día, en este mundo tan distópico que nos ha tocado, en este tiempo tan apocalíptico que nos ha tocado vivir, pero la vida nos sigue regalando momentos y fotografías, imágenes maravillosas. Así que disfrutad del día y portaros mal, que la vida son dos días. Estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia. No estás sola. Hasta mañana. Chau. 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 La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas